1, 2, 3, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, ¿qué onda? Hoy vamos a estar platicando con Ahmed Bautista. Es una plática que me da mucha emoción. El trabajo de Ahmed es como que muy importante en lo que es esta parte de la industria creativa aquí en México. Es una labor titánica la gestión y pues vamos a estar platicando con Ahmed sobre muchos, muchos temas muy interesantes. ¿Cómo andas, Ahmed? Ahmed. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, güey. Ahmed Podcast. Todavía no me he hecho todos los episodios, pero los que me he echado me encantan. Y pues un honor, güey, que me invites. Está increíble porque normalmente lo que pasa en los podcasts que tienen que ver con ilustración y con arte y con diseño, como que las personas que estamos del otro lado del escritorio y del otro lado de la gestión, normalmente no somos los que nos invitan. Y eso no nos ofende. Creo que entendemos que ese es nuestro papel, ser como ninjas. Entonces creo que está bien chido que ahora me invitas porque podemos hablar de esa otra parte de la industria, ¿no? Que la gente también está padre que conozca. Sí, ¿no? Es como lo gracioso de que, ah, pues rara vez se le ve la cara al ilustrador y su imagen y todo eso, pero todavía muchísimo rara vez se ve quién es la persona atrás de moviendo los hilos en los proyectos y gestionando estas pláticas entre marca, creativo y así. Correctísimo, correctísimo. Pues muchas gracias por darte el tiempo, Ahmed, y pues nos quieres dar un pequeño intro de quién es Ahmed Bautista. Sí, va, mexicano, el DF específicamente de Azcapotzalco. Soy chitololo, muy orgulloso, aunque ahora vive en otro lado. Soy, entre otras cosas, daltónico, ¿no? Entonces siempre fui ese amigo al que le gustaba el arte, pero no pintaba. De hecho, estando en la secundaria de prepa quise un poquito dibujar y hacer cosas, pero como que lo mío fue más hablar y hacer otras. Y lo mismo me pasó con mis amigos músicos, ¿no? Todos ellos tocaban o cantaban. Yo el que los acompañaba porque me encantaba, pues, la experiencia de estar en conciertos y estar involucrado. Entonces, a lo que me llevó la vida fue hacer esas cosas dentro de la oscuridad y atrás del telón para mover, para que las cosas funcionaran para aquellos que sí tenían el talento y podíamos vender su talento, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hace Ahmed Bautista es vender, a lo que me dedico con Mercadorama, que es por un lado una empresa de mercancía oficial en un país pirata, pero por el otro es un colectivo de artistas gráficos mexicanos e internacionales, cuya función es llevar arte al mundo y traer arte del mundo a México para inspirar. Y lo que hago ahí yo principalmente es vender y hacer toda la gestión, pero además he participado en otros proyectos de los que he sido también socio fundador. En su momento Caradura, en su momento Kichink, salí años después, pero estuve en el nacimiento de Kichink, la plataforma de venta en línea. Tengo la expo de carteles internacionales de conciencia, se llama Afiche Fetiche, que es como la representación de Flatstock en Latinoamérica, digamos, un poquito. Y así como eso, bueno, pues, formo parte creativa de proyectos que tienen que ver con agencias y con otras cosas, ¿no? Estoy como ahí atrás dando ideas y mandando presupuestos y cerrando negocios. Todo un currículum en menos de cinco minutos. Me ahorré varias, me ahorré varias de soy gal tónico y no veo los colores, bla, 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 pero bueno, seguimos, seguimos. No, pero está chido, aunque creo que es el tipo de preguntas que te hacen muy seguido y ya tienes tu respuesta como que súper estudiada de, ah, pues sí, esto y esto y esto, porque luego pasa con la banda que entrevistan mucho, platicé con el Mike Sandoval y había como que varias preguntas que se veía que ya se sabía de antemano. Que ya las traía en la cabeza, sí, sí. A mí, ¿sabes qué me pasaba mucho antes? Que me preguntaban, ¿qué hacían mis bautistas? Y, o sea, me involucro en tantas cosas, como que soy tan activo en varias cosas, que no sabía qué responder, hasta que un día, platicando con un amigo, me dijo, güey, lo que tú haces es vender. O sea, si te fijas aquí, bla, 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 vendes, y luego acá, ah, 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 vendes, y luego acá que eres manager de esto, vendes, y luego acá que traes bandas para que toquen, vendes, y entonces como que me empezó a enseñar que en realidad lo que yo hacía era vender, ¿no? Vendo proyectos, vendo arte, vendo tal, y dije, claro, eso resume, o sea, si te hubiera contestado una palabra es vender. Es una buena forma de resumirlo. Sí. Oye, Ahmed, esto de, como tú lo mencionaste, en la parte donde estabas describiendo tu lista de proyectos, hablaste de uno muy importante que es el Mercadorama, pero antes de llegar a ese tema, ¿cómo era el Ahmed antes de crear Mercadorama, no? ¿En qué andaba? Y si siempre has tenido como que ese colmillito que es la venta y gestión, o siempre te ha llevado... Sí, o sea, como que la parte de vender y de como organizar, siempre la tuve, vengo de una casa con un papá que vendía todo lo que podía, y que todo el tiempo estaba hablando como de vender y así, ¿no? Entonces como que lo traigo un poquito, dos, siempre desde chico hablé mucho, hablé mucho en la escuela, reportado obviamente, hablé mucho en clase, hablé mucho en todos lados, entonces hasta cuando iba a la iglesia, yo ahorita no practico ninguna religión, soy lo más antiguo que existe, pero pues el chico iba a una iglesia y era así desde muy chiquito, ¡ah, que lea los salmos! Y me pasaban a hablar, ¿no? Porque hablaba mucho y distraía a la gente. Entonces como que de pronto hablar ante el público y hablar era como algo que hacían naturalmente y lo tuve que aprender a hacer. Entonces, la parte de vender y como relacionarme con la gente sí la traía, de saber qué quería hacer y tenerlo muy claro, para nada. O sea, yo en la carrera tenía muchísimos, bueno, en la prepa tenía muchísimos intereses, como te contaba, yo quería dibujar, entonces quise hacer diseño y arquitectura, y luego fui a tomar una de esas clases, ya sabes, ¿no? De, ¿cómo se llama? Orientación vocacional. Fui a la UP, como decía Panamericana, ahí en el sur, para ver cuáles eran mis intereses, y los güeyes que me dieron la clase que eran arquitectos y diseñadores, era una cosa horrible, horrible. Entonces como que me desilusioné muy cabrón, y ese mismo día entré a una que tenía que ver con comunicación, porque como yo hablaba mucho, todo el mundo me decía, tú comunicación, ¿no? Mi abuelo siempre decía, tú deberías narrar partidos. Y yo como que decía, no mames, ¿no, güey? O sea, si ese está como fácil, o sea, como que todo el mundo me decía eso, yo decía, más bien quiero hacer las difíciles, ¿no? Quería irme a veces a medicina, luego pensé en derecho, en temas, en temas de embajadores y cosas diplomáticas, como del CIDE, ¿no? O la UDLA de Puebla. O sea, pasé por un montón de intereses, y fue en una clase que me dio un güey, donde me dijo, mira, yo en comunicación hago todo. Y nos hizo la voz del tucán, de Froot Loops, y dijo, a veces me pagan por doblaje. Y luego dio una idea, y nos enseñó un comercial, y dijo, y a veces me pagan por ideas creativas de un comercial. Y a veces salgo y vendo no sé qué, y a veces, y a veces, y dije, ay, mira, o sea, igual comunicación enfocada como en publicidad no está tan mal, y tal vez yo podría como clavarme un poco ahí, pero como que no estaba tan convencido, o sea, como que tenía esta imagen de que comunicación era como ir a perder el tiempo, y como que quería algo que me retara más. Pero al final, por temas de salud y de becas, y la chingada acabé estudiando comunicación especializada en publicidad, ¿no? Entonces, como que eso fue la vida por ahí. Y luego la vida por la parte que te contaba de mis amigos tocando y todo esto, pues ellos siempre lo hicieron. Como que siempre tuve amigos que tocaban y cantaban, y yo siempre era el que los acompañaba. Y entonces, como que fui entendiendo que las bandas necesitan ciertas personas a su alrededor, ¿no? Y un día vino una banda llamada Lucibel de Chile, en sus primeros discos, vino a tocar una estación de radio. Era una época en la que solo había reactor, digo, radioactivo y órbita. Radioactivo era más de música internacional y órbita de música en español, ¿no? Y vinieron a tocar allá al Imer, en la colonia Joco, y nosotros formados en la fila, salió un güey de rastas, a decirnos en su acento chileno, Oigan, ¿quién nos puede ayudar? Eso es como, ¿cómo? Sí, ayudar a la banda. Y yo, ¡ah, no mames! Nosotros, claro. ¿Traen coche? Sí. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Perfecto, son perfectos. Acabando el show, me buscas. Y entonces, güey, de pronto los ayudamos y fuimos como sus fixers, y yo no conocía el término, pero fue sus fixers, en México durante cuatro días. O sea, los acompañamos, fuimos roadies, ¿no? Cargamos todo, pero también sí decían, puta, necesito ir al hotel, pero me podrías conseguir un chip de un celular. Íbamos y conseguíamos un chip de un celular y se los llevábamos. O sea, lo que, shampoo para el pelo, lo que necesitaran, güey. Y entonces, como que ahí también se me abrieron un poquito los ojos a que una banda no es solo los que tú ves tocando arriba y el manager, ¿no? O sea, que hay un equipo alrededor que puede ayudar a la carrera de una banda. Es como que poco a poco se me iban abriendo como los espacios en la cabeza de que yo podría hacer algo por ahí, pero mientras trabajaba para empresas que no me gustaban nada, ¿no? O en proyectos increíbles que tenían gente en su equipo que no me gustaba nada, güey. Entonces, porque sales de comunicación y te empleas en lo que te dan, mal pagado, frustrado, horrible. Y yo creo que los cambios de mi vida vinieron realmente del 2003 al 2004. Yo me gradué como en el 2003, por ahí. Y luego salí, no, a ver, sí, en el 2003. En el 2003 me graduó, en el 2004 me ganó unos boletos a través de una revista llamada Sónica y un programa de radio en WFM y me voy a Coachela todo pagado por primera vez. Ya 23 años. Y llevaba todo el año ahorrando para ir. Y entonces, mi novia de ese momento me dijo, oye, ¿por qué no te metes y ves este concurso que está así y tal de esas que te puedes ir? Y te podría gustar, ¿no? O sea, concursa y te podría gustar el concurso y podrías ganar y te puedes ir. Y yo, pues, va, lo que sea, ¿no? Además estaba como medio frustradón ya y sin dinero y, pues, ahorrar para irte a... O sea, en ese momento viajar a Coachela era una cosa imposible, ¿no? Era carísimo. Hoy tienes agencias como LiveTours que lo hacen baratísimo, increíble, y te la pasas, cabrón. O tú mismo te metes a internet y te consigues un viaje barato. En esa época era complicadísimo, ¿no? O sea, no había ni mapas, ni GPS, ni... O sea, era una locura, güey. Y me lo gané. Y cuando llegué a Coachela me voló la cabeza. Me voló la cabeza completamente. O sea, era una cosa que yo no había vivido. Muy diferente, obviamente, al Vive Latino y a festivales que sucedían en México. Pero sobre todo, todo el tema que existía de merchandising y de cosas me empezó a conectar como en la cabeza, ¿no? Un poquito. Yo tenía la oportunidad con un amigo y la familia de un amigo de viajar al otro lado, a McAllen. Una vez al año ellos iban y yo me subía a su coche, la familia Tabárez, de mi amigo mismo Tabárez. Y entonces yo iba y me compraba en los malls. Me compraba en Hot Topic playeras de las bandas que me gustaban, ¿no? Y en el 2001 me acuerdo que me fui a quedar a casa de un amigo que se fue un verano allá. Y me dijo, güey, jálate, él y David y Ana, su hermana. Me fui al verano a San Antonio y pues me la pasaba en conciertos y comprando merch de bandas, ¿no? Wizard, Sparta, Foo Fighters, Kitty, ¿quién se te ocurra, güey? Entonces para mí era como muy obvio comprar playeras. Yo desde chiquito me encantaban las playeras de todo tipo, sobre todo de bandas. Y pues ibas al chopo, ibas a los conciertos y te las comprabas, ¿no? Y coleccionaba pósters, pero pósters en general. O sea, todos los pósters que hubiera me encantaban, ¿no? Lo mismo tenía un póster de Michael Jordan, que tenía un póster de las bandas de rock que a mis primos les gustaban y me enseñaban. Entonces me regalaban los pósters de Guns N' Roses, Metallica, lo que se te ocurra, ¿no? Y de chavas, obviamente, mucho de chavas. Mi cuarto estaba como muy inspirado en mis primos mayores. Y de pronto ya a esta edad, cuando ya saliste de la carrera y estás ahí, como que empiezas a refinar qué cosas te gustan y no. Y por ejemplo, pósters ya no tenía prácticamente. Empecé a descubrir que había ilustradores, pero playeras de bandas sí tenía un chingo, güey. Un chingo. Entonces, de pronto, en 2003, yo ya frustrado con mi trabajo, muy cansado, de no hacer lo que yo quería. Y como que a esa edad, ya me imaginaba yo haciendo cosas que cambiaran al mundo, güey, ¿no? Y estaba trabajando así horrible en un escritorio, siendo infeliz. Y entré a otra empresa para hacer unas cosas de labor social. Pero también el jefe no era chido y explotaba a los proveedores y a todo el mundo, mientras la empresa hacía como acción social, ¿no? Entonces, por un lado había acción social, pero tú por otro lado veías como tratando a todo el mundo y decías, ¿qué acción social hay en esto, güey? Entonces, con toda esa frustración es que empiezan a despertarse cosas, güey. Pues viene Pearl Llama México y cambiaron un chingo de cosas en mí. La primera es que fui con mis amigos de la prepa. Entonces llegamos medio temprano. Yo normalmente no llegaba temprano. Llega medio temprano porque sabíamos que traerían carteles de conciertos edición limitada. Que eran serigrafías, yo no conocía el término en el momento, sabía que eran carteles de concierto, numerados y firmados, edición limitada y que traían merch. Y cuando llegamos, güey, traían un aparato de merch que era una cosa increíble. O sea, había de todo. Había parches, gorras, stickers, playeras, sudaderas. Era todo. Y estaba adentro. Entonces como que algo me hizo clic en la cabeza de, ah, cabrón. Entonces todo lo que has comprado en tu vida, Marley Manson, Smashing Pumpkins, Oasis, Garbage. Todo lo que has comprado en tu vida es pirata. En México. Lo que has comprado en Hot Topic en otros países es oficial. Y entonces como que me hizo un clic, pero además me dejó una incomodidad en la panza, ¿no? Como una cruda moral. Y ahí, ahí fue como que encontré y dije, esto quiero. Por aquí voy a irme. Oye, esto hace falta. Esto es una industria que puedo cambiar. Estas son cosas que puedo hacer. Si le muevo por aquí, le muevo por allá. Hay cosas que pueden mover la aguja hacia el lado bueno, ¿no? O sea, lo que sea que hagas un poquito y lo muevas va a ser trascendente. Porque genuinamente hoy estamos en la mierda y es un país absolutamente pirata, ¿no? O sea, del momento que se te abren los ojos para verlo, ya lo ves en todos lados, ¿no? Ya ves que la piratería está normalizada. O sea, iba mix-up y mix-up había playeras piratas, güey. O sea, una cosa ridícula porque es un país que tiene normalizado todo lo malo, ¿no? Tiene normalizado la corrupción, la impunidad, el ambulantaje, la violencia hacia la mujer. O sea, todo lo malo está normalizado en este país, ¿no? Y en ese momento yo agarré una bandera que fue una cosa, que fue el merch, y dije a la chingada, ya. Entonces, se me quedó en la cabeza. Le di varias vueltas. Tengo un amigo en la carrera, Rafa Guisa, que estudió arte en Chicago. Y un día le conté de los carteles de Pearl Jam. Y el güey me explicó y me dijo, esa es serigrafía, güey. Se imprime a mano. Y mira, te voy a enseñar. Y me enseñó. Me dio casi una clase, ¿no? Y me dijo, y la razón por la que está firmado y numerado es porque lo que le da valor es el artista gráfico. Entonces, este es un artista gráfico contemporáneo que le está haciendo una pieza especial comisionada a una banda. Entonces, además de que hay un trabajo colaborativo, hay un tema de valor de mercado. Entonces, esto, cuando se agota, se vuelve más caro. Y entonces nos metíamos a eBay y yo lo veía, ¿no? Así como, no mames, claro, en el concierto costaba 25 dólares o 500 pesos de esa época, pues. 500 pesos. Y de pronto en eBay estaba en 4 mil pesos, ¿no? Y en Estados Unidos ni siquiera había que lo podías comprar en México. Y dije, no mames, ¿ok? Y entonces hay un mercado de reventa y tal. Empecé como a hacer todas las conexiones, ¿no? Así, sin narcis, güey. Y yo, mientras seguía trabajando en lo que te contaba y seguía como muy frustrado. Y en eso anunciaron que yo estudié en la Náhuatl del Norte. Y me enteré que en la Ibero, o César CIE, o sea, CIE, con su división Ocesar, que era de los conciertos, iban a ser un diplomado que tenía que ver con industria del entretenimiento, güey. Y yo quería hacer conciertos. Estamos hablando de una época donde como del 98 al, o 96, 97 al 2001, haría uno o dos conciertos internacionales en el país, güey. O en la ciudad. O sea, esperabas toda tu vida para ir a ese concierto que iba a haber en el Palacio de los Supuestos para 20 mil personas, ¿no? O sea, cuando vino Pearl Jam, agotó los tres conciertos y vendió hasta las gradas de atrás del escenario. O sea, no había un ground support, no había una pared de atrás. Se vendió todo, todo, todo los asientos. Entonces, pues, como que estabas con mucha sed y con mucha hambre de ver conciertos en vivo de bandas internacionales. Y de pronto, con estaciones como Radioactivo, que después se cierra, porque la compran para volver a ser una estación de noticias. Y ellos se fusionan con algunas personas del equipo de Orbit y se vuelve Reactor. Y Reactor es este experimento como de radio pública, pero que tiene música en español y música en inglés. Y es como un proyecto bien interesante. Cuando eso pasa, gracias a Radioactivo y Reactor, despegan los conciertos en México, ¿no? O sea, despegan y ellos para sus aniversarios empiezan a traer bandas, o sea, traeran strokes a Block Party, a quien tú quieras. Entonces, yo dije, güey, tal vez lo que puedo hacer son conciertos. O sea, si yo organizaba eventos en mi prepa y luego organizaba, bueno, después de la prepa y luego organizaba eventos en la carrera, pues organizar un concierto no debe ser complicado, ¿no? Ya sé vender patrocinios y ya sé bla, bla, bla. Ahora intento traer a Interpol en 2004 con lo que aprendí en este curso que te conté, en este diplomado, y con otras cosas que aprendí de patrocinios, y me los ganan a billetazos y no logro traerlos. Entonces, una frustración total, ¿no? Yo los iba a traer por 10 mil dólares, o sea, eso en términos de compra se llama fix, puestos. Yo les doy 10 mil dólares a ellos y ellos pagan sus vuelos, pagan su hotel y todo. Y vinieron por más de 25 mil dólares de fee, más gastos. O sea, era imposible que yo llegara a esos números, ¿no? Y estuvo bien, o sea, estuvo bien que los trajeran. No tengo problema ya con eso, ya maduré y lo superé y tal. Pero en ese momento en mi vida, con frustración, con coraje, y pasa esto, pues yo decido irme a otro lado. En ese momento termino la relación que tenía con mi pareja a ese momento. Y lo que decidimos es, bueno, ya. O sea, estoy con mi familia y platicamos y les digo, como que tengo ganas de, no sé, tomarme un tiempo, ando como deprimidón, como que no encuentro qué quiero hacer tal cual, donde trabajo no me gusta, tal. Y mi hermana me dice, oye, me acaban de ascender. Mi hermana siempre tiene una carrera como ascendente en su profesión, que es contadora, ¿no? ¿Y qué crees? Pues mi amigo, mi mejor amigo de la carrera, nos compró a todos los boletos para ir a ver a YouTube, a Dublín. Y pues ya compramos vuelos y todo, pero yo no me puedo ir. Yo tengo que tomar el ascenso que me están dando, ¿no? Y entonces platica conmigo, me dice, te veo súper deprimido. Y si te regalo los boletos y el vuelo, ¿te vas? Y dice, a la verga, sí, pero déjame el vuelo solo de ida. Oye, ¿cómo no te van a dejar entrar? Esto ya es después de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, ya los aeropuertos ya eran rudos, güey. Y él dice, nada, ¿qué importa? Igual es Irlanda y yo veo cómo le hago. Tú mándame solo de ida. Canceló el vuelo de regreso, me dio el boleto, me fui con otro amigo, eran dos boletos. Me fui con otro amigo y nos fuimos a mochilear, güey. Un mes y medio a Europa, con un poco de dinero que me dieron ahorros, un poco de dinero que me dieron en la familia, así como, ten, ten, ya vete, no estés triste, ¿no? Te damos un poco de dinero, mi familia. Mi familia nunca tuvo dinero, nunca, nunca. Pero en ese momento fue como, güey, si te podemos entre todos dar un poquito y tal. Y yo les decía, igual voy allá a trabajar, o sea, voy a ir a encontrarme algo en la vida. O sea, voy a ir a perderme un ratito y a trabajar de otras cosas y a decidir qué quiero hacer. Y entonces me fui, güey. Y eso se convirtió en año y medio. Ese mes y medio se convirtió en año y medio. Y acabé viviendo en Alemania. Trabajando para una empresa increíble llamada Airscreen, como pantalla de aire, Airscreen. Y vendíamos pantallas de cine gigantes, inflables, para festivales de cine. Pero estaba increíble, güey, porque yo podía trabajar, viajar a festivales de cine. Y con lo que ahorraba, los fines de semana viajaba a todos los festivales que en verano había allá. Que eran 70 festivales, güey. Entonces yo podía escoger de lo que yo quisiera con las bandas que yo quisiera. O sea, en un año y medio me tocó ver a Foo Fighters, Pearl Jam, Interpol, Coldplay, Radiohead, Broken Social Scene, Daft Punk con la pirámide, Kings of Leon, Snow Patrol, Arctic Monkeys. Quien tú quieras, los vi las veces que quise. Así, The Dears, ¿no? Porque eso es lo chingón de Europa. O sea, vienes de un país que no está desarrollado y llegas a un continente que está desarrollado y es del tamaño de tu país. Entonces, si una banda llega allá y toca en una ciudad, agarran una camioneta y en dos semanas tocan en ocho ciudades. Entonces, los puedes ver. Estás a dos horas de manejar y verlos en ocho ciudades distintas si quisieras. Entonces, o tomar vuelos. Allá había aerolíneas baratas desde siempre, ¿no? Entonces, hay aerolíneas de 50 euros y 50 euros te llevaban ida y vuelta en aquella época a donde quisieras. A Polonia, a Suecia, Noruega, Italia, Francia, Suiza, España. Entonces, estabas a 50 euros, que además el euro estaba como en 16 pesos. Estabas a 50 euros de ir a ver la banda que quieras. Y en un lugar chiquito, mientras en México Interpol tocaba para 5 mil, 10 mil personas o 15 mil, allá tocaba para 300. Entonces, me cambió la vida, me enseñó la industria, me enseñó todo y me dio mucho tiempo para escribir y pensar lo que yo sí quería y lo que no quería, güey. Lo más importante fue escribir lo que no quería, ¿no? Yo sabía que no quería trabajar en una empresa atrás de un escritorio y que lo que dijera o las ideas que diera valieran madres porque eras un número más y así. Y yo lo que quería era más bien trabajar en campo y estar con industrias que me gustan, que eran industrias creativas y trabajar con músicos y con artistas gráficos. Y saber que lo poquito que pudieras trabajar o las ideas que pudieras dar, podían uno de dos. O darles dinero y generarles una mejor vida laboral. O al menos, cambiarles la vida en cuanto a lo que podían dedicarse a hacer. Porque tú podías ser de valor para ayudarles a que tengan una mejor vida como emocional y personal, dedicándose a su arte, ¿no? Pero bueno, ya. El chiste es, concentrando la idea, regresé y dije, el modelo tiene que ser un modelo sano. Donde, primero que nada, vendamos mercancía oficial. Porque hoy no se vende. Entonces, si no eres YouTube o Coldplay o así, y tocas en un lugar de Ocesa gigante, no hay merch. O sea, quien yo quiero vender, no es solo de esas bandas. Quiero vender de las bandas chicas. Y quiero vender de esos que están creciendo y son bandas mexicanas. O sea, ¿por qué no hay merch de Café Tacuba? ¿Por qué no hay merch de Soé? ¿Por qué no hay merch de esas bandas, güey? Entonces, uno, tengo que ir a convencer a las bandas de que tenemos que vender en todos los shows, en todos los lugares. En tiendas en línea, en redes sociales, o en donde se pueda. Iba empezando Facebook, imagínate la época, ¿eh? Twitter y Facebook iban empezando, volví en 2007 a México. Y dos, tengo que encontrar que el modelo de negocio sea virtuoso y le dé dinero a todos. Entonces, que todos los involucrados estén beneficiados. Que es un mantra que tengo para todos los negocios que hago. Que todos los involucrados estén beneficiados. Si alguien se chinga en ese proceso, no le entro. Y entonces, regresé y hablé con ellos. Y obviamente venían de que se los chingaran las disqueras, se los chingaran las tiendas de discos como Mixup. Todo el mundo se chingara a los creadores de contenido, güey, a los músicos. Entonces, no venían con confianza, no querían firmar contratos, no te creían nada. Y yo les decía, no, o sea, es que si logramos un modelo donde le empecemos a vender a los fans mercancía oficial, tu carrera va a estar financiada por los fans. Y eso es lo mejor que puedes hacer. De un disco, estás de 120 pesos, te estás ganando 4 pesos. Ah, porque me metí a un segundo diplomado. Cuando volví a México, trabajaba para una empresa gigantesca. Y todo el dinero que ganaba lo usé para aprender de serigrafía, para aprender de cosas. Un amigo mío que se llama Mauricio Coy, que es quien me ayudó a iniciar Mercadorama, tenía una amiga en el trabajo que su esposo hacía serigrafía, imprimía playeras. Nos íbamos con él a Tenayuca a aprender, güey. Primero a las armas y luego a Tenayuca a aprender cómo se hacían, ¿no? Y entonces metimos todo el dinero en eso, de lo que yo ganaba en Grupo Salinas. Y de ahí es donde dije, ok, a ver, necesito explicarles que si yo compro una playera en 50 pesos, o sea, estamos hablando del 2007. Si yo compro una playera en 50 pesos, increíble, hace una American Apart, y la imprimo, y la vendemos en 150 pesos, le doy 50 a la banda, yo me quedo con 50, y se recuperan los 50 de esa playera y la podemos volver a imprimir. Entonces, nosotros vendemos a 150, el pirata vende en 100, no estamos tan dispares. No importa, güey, o sea, podemos lograrlo. Y ahí es donde empezamos ya a crear como el modelo económico y hablar con las bandas. Pero yo te contaba que tomé este diplomado donde me enseñaron que dio un disco de 120 pesos, un diplomado con Humberto Calderón en la Universidad Centro, Marketing Musical, dio un disco de 120 pesos, una banda ganaba como 4 o 5 pesos, güey. Imagínate eso. Y además, ese dinero ya se lo habían dado a la banda antes de grabar el disco, porque eran préstamos de la disquera. Y en aquella época había contratos de disquera que firmabas que el máster era de ellos, en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse. Esa cláusula decía el contrato. Entonces, pues si lo ves así y eres más joven, pues lo ves como que son el diablo, güey, y son lo peor que hay. Y te habían venido la idea de que si te firmaba una disquera ya habías hecho todo en tu vida, ya lo habías logrado, ¿no? Y luego volteabas y dices, no mames, pero los artistas no tienen ni qué comer. Y era una época donde todos bajábamos música gratis de todos lados, entonces no ganaban de nada y no había un circuito de conciertos. Entonces, ¿de qué vivían las bandas, güey? Entonces, yo lo que quería es que vivieran del merch y que pagaran su carrera del merch. Entonces, yo le decía a las bandas, oye, de un disco ganas cuatro o cinco pesos y te tardas en componer un disco unos meses, en grabarlo otros meses, ya te pasó un año, y luego tienes que girar con ese disco un par de años para que la gente lo conozca y lo vive en vivo. Y con una playera, yo te puedo sacar una playera distinta cada dos meses. Y de cada playera ganas cincuenta pesos. Que es, o sea, veinte veces lo que ganas del disco. Entonces, empezaba esta discusión con ellos, ¿no? Con las bandas y las bandas como que estaban muy resistentes a esto porque no existía nada contra qué compararse, güey. Y de pronto empezaron como a agarrarle la onda y decir, ok, ok, ok. Y como del 2007 al 2009 que realmente empezamos, empezaron a salir un par de empresas rarísimas. Una se llamaba como 72 o algo así, no me gustaba lo que hacían. Y la otra era No Problem. Y el tema con No Problem es que, no es que ellos fueran malos, es que ellos querían vender playeras de su marca. Ellos no querían vender merch, querían merch como una herramienta de marketing. Entonces, le hacían una playera a Café Tacubo, le hacían una playera a Zoe, y todo el costado o la espalda decía No Problem en gigante. Porque lo que ellos querían era vender esas playas. Igual Panteón Rococo no tenía. Y el deal era como que les regalaban a ellos 200 playeras, pero ellos mientras vendían como 2 mil. Entonces, pues el modelo estaba incómodo, ¿no? Otra vez. Pero era lo único que había. O sea, a mí me urgía lanzar y me urgía lanzar, pero no me sentía listo todavía, ¿no? Entonces, para esa época, ese momento, Mercadorama se iba a llamar Mercado Negro. Porque yo le quería quitar el Mercado Negro al Mercado Negro. Entonces, era vender, llamándonos Mercado Negro, vender en todos lados, vender adentro, vender afuera, vender todo, vender online y tal. Y un día, llego a casa de Coi, Mauricio Coi, mi amigo, y me dice, oye, ¿y si le pones Mercadorama? Y ahí me explotó la cabeza, güey. Los papás de un amigo, Juan Carlos Carreño, ya me habían dicho que Mercado Negro cargaba mucho karma. Que es tan increíble que no se llamara Mercado Negro, ¿no? O sea, güey, es que carga mucha mala energía y tú tienes pura buena energía. Tú solo quieres cambiar las cosas para bien. No le pongas algo que pesa mal, ¿no? Y yo muy necio y muy adolescente, ahora mis 24, 25, pero muy adolescente, decía que no. Y de pronto, cuando yo concluí en Mercado Negro, me voló el cerebro, güey, porque no sonaba a nada y sonaba a todo. Luego, Coi era de satélite y yo toda mi vida tuve que estudiar e ir a hacer deporte, amigos, novias, todo a satélite, ahí llegará ahí. Y entonces, allá estaba Escatorama. Y allá había muchas otras cosas que sonaban a eso, güey. Dije, Mercadorama se queda, güey, se queda. Entonces, le pusimos Mercadorama y ahí un tercer amigo que nos ayudó a fundar Mercadorama, que se llama Paco Vázquez, que se volvió en ese momento baterista del IMSS, lo invita a animar y me dice, güey, me voy a volver baterista del IMSS, y mi primer show con ellos es Vive Latino. Vente, me estoy cagando, vente. Increíble, y te quiero presentar gente. Y ahí me presentó a Camilo Lara. Y Camilo Lara, que si la gente que está escuchando esto no sabe quién es, échense el episodio de Haciendo Industria donde lo entrevistamos para que vean el tamaño de personaje increíble que es en la industria musical mexicana. Y Camilo Lara me dice, oye, a ver, pláticame, me dijeron que traes esta idea. Y yo, sí, güey, pues es esto y esto. Dijo, pues va. ¿Se me antoja que probemos? Empieza a hacer merch. Mi siguiente show, importante. Pues esto, obviamente, de esto pasó, esto fue el 2008. Y nosotros lanzamos hasta abril del 2009, güey. O sea, lo conocí durante un año antes de que lanzáramos, ¿no? Y me fui con ellos al Festival de Mayo en Guadalajara. Entonces, ya por ahí de diciembre lo platicamos y en forma, me dijo, oye, ¿estás listo para lanzar? Sí. Pues ¿por qué no empiezas con nosotros en Coachella? Vamos a tocar en Coachella. Yo, perra, cabrón. Es increíble. Y se cierra el círculo, ¿no? De donde se me prendió el foco la primera vez, de muchas cosas y tal. Y yo cuando voy, y han tocado bandas mexicanas, porque fui 2004, luego 2007, luego 2008, y volví en 2009, las bandas mexicanas no traían merch, güey. Y dije, puta, es perfecto. Es un statement. Vamos a cambiar la industria a huevo y vamos a hacer billetes en dólares. Sí, sí. Fuimos y fue un fracaso. Aguancho. De 200 playeras que llevamos, que fue un dolor de cabeza llevarlas y entregarlas, vendimos ocho. Pero pues es obvio. O sea, en el line-up de Coachella hay 200 bandas, güey. Entonces, las playeras de una banda pequeña mexicana están en la esquina, arrumbadas, exhibidas bien, pero en la esquina, ¿no? Y la gente, pues, va a comprar las playeras de Prince y va a comprar las playeras de Lady Gaga. No va a comprar las playeras de las bandas chiquitas. Pero fue toda la experiencia lo que nos curtió y nos enseñó un chingo de cosas, güey. Entonces, para este momento, yo ya regreso a México, regresamos con las playeras y le hablamos a nuestros amigos y les digo, vengan a comprarlas a la casa. Ayúdenos, ¿no? Y todo el mundo llegó a la casa y compró y nos ayudó a recuperar la inversión. Y a las dos semanas era Vive Latino. Dito estudios al Vive Latino y vendimos de ocho bandas, bueno, siete bandas y un blog, porque para mí también era importante hacer merchandising de todo lo que tuviera fans. Por ejemplo, un blog, ¿de qué gana? Pues de un patrocinio cuando hay patrocinio, pero si no hay patrocinio, ¿de qué gana, no? Entonces, lo empezamos a hacer, andamos armados y luego le empezamos a hacer a sopitas. Entonces, en ese primer Vive Latino arrancamos con siete bandas y un blog que le andamos armados y junto a nosotros solo estaba Austin y Hoopop. Nadie más vendía merch porque no había cultura del merch, güey. Entonces, nos arrumbaron ahí en la entrada y salida, que es lo mejor que nos pudo pasar porque como nos ha enseñado Disney, es exit through the gift shop, ¿no? Sal por la tienda de regalos. Entonces, toda la gente entraba y toda la gente salía por donde estaba el merch. Entonces, vendimos una locura porque a la gente le sobraba dinero y venían borrachos y nos decían, güey, ¿qué tienes? Tal. Ah, no mames, esta playera es oficial, sí, ten, llévatela. Entonces, le vendimos a todo mundo, güey. Un año increíble para ser nuestro primer año y nos curtió, cabrón, de cómo se venden en un festival y Vive Latino no tenía ni idea de cómo se vendían en un festival, güey, no saben ni cómo cobrarnos. No tenían a alguien que viniera y nos hiciera inventarios. ¿Me ibas a preguntar algo? Perdón. Sí, me empezaba la curiosidad de que hablas a esa parte de convencer a las bandas y convencer como que poco a poco al público de que empiece a comprar, ¿no? Pero, ¿qué tal la otra parte de empezar a decirle a los artistas o esas personas que sí quieren hacer la gráfica también de convencerlos a este barco de sacar merch con bandas? Ahí estuvo chistoso, güey, porque yo ya le había platicado a varios amigos míos, no sé si conoces a Iván Zaragoza, conocido como el 704 o Tiburón, o Toy. Sí, 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 lo topó. Él fue el primero que le conté, lo vi exponiendo en la Ibero unas cosas, fue el primero que le conté y junto a él estaba Rodrigo, ¿no? Que en ese momento le decían como bola o algo así, güey, increíble, con quien tenía el colectivo siamés, ¿no? De street art. Y luego conocimos por los no somos machos pero somos muchos que son Pato y Kay que tocaban en el IMSS, conocí al otro, no somos machos pero somos muchos que era Aldo Lugo que hacía la gráfica, que Aldo Lugo trabajaba con Ula Ula, con Kike y con Cha, Kike O'Hervé y Cha y por ir con él a Ula Ula a verlo conocí a Pogo. Entonces, estás hablando que ya tenía cuatro ilustradores que sabían lo que yo quería hacer y que yo les dije, oigan, la estrategia es cómo somos más inteligentes que los piratas, güey, si todos los piratas tienen todos los artes de todos los discos y todos los logos que existen, tenemos que hacer diseño que no tenga que ver con ellos, diseño como Pearl Jam y como Deftones que no respetan el logo, playeras que no parecen de esa banda pero son de esa banda y se venden adentro, playeras que son de una canción y no son de la banda nada más, son de un slogan de una canción. Entonces, yo ya venía para esto, es que eso no te lo conté, del 2007 que yo regresé acá al 2009, yo invertí mucho de mi dinero en ir a todos los festivales y todos los conciertos que hubiera en el país que ya eran muchísimos, en ese momento ya había muchísimos, a ver y ser visto. ¿Qué significa esto? Pues yo no conocía a nadie en la industria, güey, ni musical ni de arte, entonces yo quería ir y estar y entender quiénes eran los que movían los hilos y presentarme con ellos y decirles, pues vamos a trabajar o trabajemos un día o cómo le hacemos, ¿no? Es cuando la gente llegaba conmigo porque en aquel momento también traía el cabello, largo como ahorita y tal, pues como que traía un look donde siempre han pensado que yo toco o canto, o soy artista gráfico y entonces se me acercaban mucho a preguntarme y yo les decía, no, yo me llamo a Mery y voy a tener una empresa que vende merch y que es merch y yo, ah, merch son playeras o objetos que traen los logos de alguien autorizados y le dan dinero, ¿cómo? Y entonces yo todo el tiempo lo explicaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en la siguiente fiesta o concierto alguien me presentaba con alguien y me decía, güey, lo conocí a la fiesta pasada, este güey, ¿quién es? Pues a Mery dice que va a tener una empresa de playeras, ¿cómo que de playeras? Y yo, pues sí, merch oficial en un país pirata, ¿cómo? ¿qué es merch oficial? Y entonces lo volví a contar, ¿no? Y lo mismo me pasaba, así me iba a, puta, es que Tony Delfino va a vender en un taller en vida con Negrete, y entonces yo iba y les compraba cosas, ¿no? Y era como, ay, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy este güey, ah, ok, y luego iba a, iba a ver una pinta de unos murales y yo iba, entonces todo el tiempo iba a entender qué estaba pasando, cómo se movían las cosas, ya desde una óptica más analítica, menos de consumidor, y, pues a platicar con la gente, güey, entonces, ¿qué pasó? que en 2009 cuando ya lanzamos, ya se hace obvio, Como, ¿y quién es ese güey? Ah, ¿te acuerdas que ese güey dice que vas a caer unas playeras? Mira, esa es la empresa de Mercadorama. Ah, ¿te acuerdas que ese güey dijo que iba a trabajar con artistas gráficos? Mira, ahora está trabajando con el Toy. Ah, ¿te acuerdas que dijo que iba a trabajar con bandas? Mira, está trabajando con el Imso, con Enjambre, con Carla Morrison, ¿no? Entonces, como que toda la historia empezó a tomar forma y ahí es donde después de un año de vender merch como un experimento, o sea, de ir a los conciertos y vender merch y solo vender en línea a través de Facebook y mensaje directo y cosas así, o sea, era un dolor de cabeza porque en ese momento si querías sacar una tienda en línea, los bancos no te autorizaban para que cobras con tarjeta. O sea, en México no había PayPal y no había Square y no había Señor Pago y no había Clip y no había esas cosas, güey. No había Shopify, ¿no? Entonces, tener una tienda en línea era un dolor de cabeza y te estaba carísimo programarla. De hecho, yo lo intenté en tres años y solo perdí dinero. Pero entonces vendías en Facebook y vendías en shows y como no jalaba tanto, lo peor que nos pasó es que en giras vendías y vendían los dos primeros shows y en el tercer show los piratas ya tenían tu merch porque ya la habían comprado, ya la habían retrasado, o sea, redibujado y la habían impreso. Entonces, era como, güey, es imposible, cabrón. O sea, ¿cómo lo vas a lograr, ¿no? Y es ahí donde invitamos a los artistas gráficos a decir, ¿sabes qué? Necesitamos subirle a la barra un poco más. Necesitamos empezar a hacer serigrafías de conciertos firmadas y numeradas, meter la cultura del geek poster a México, pero además necesitamos hacer incluso merch distinto por show a la verga. O sea, si nos van a copiar que les cueste trabajo y dinero. Entonces, lo que empezamos a hacer ya es juntar a los artistas y el paso número uno de eso fue, yo fui a, en ese momento, Ula, en ese momento, Kong, la tienda, se convirtió en gurú, ¿te acuerdas? Como soy niño provincia, esa parte de transformaciones de galerías y cosas así, como que sí me tocó estar muy ajeno a esa parte. Ahí te va. La primera tienda de diseño cabroncísima en México fue Kong y eran cuatro superpoderosos haciéndola, Kiko Hervides, Cha, que juntos eran Ula Ula, Doctor Alderete y su esposa Melisa. En la tienda increíble, trajeron a Ames Brothers, Tara McPherson, a quien tú quieras, a quien tú quieras y vendían art toys y vendían posters y vendían prints, vendían lo que tú quieras, libros de diseño, libros de tipografía, ropa, todo. Y en la tienda, en ese lugar, en esa esquina, hoy está la tienda de Doctor Martins de la Roma. Pero bueno, en este lugar, que era importantísimo y era donde todo sucedía, se separan y Alderete y su esposa hablen vértigo, unas cuadras adelante y ellos se quedan con Guru, o sea, Kong se convierte en Guru, se queda en Guru y voy a Guru y le digo a Kiko Hervides porque yo había seguido a comprar ahí. Le digo, oye güey, ¿qué artista en México está haciendo Geek Poster o cartel de conciertos? ¿Quién es ese? O esa. Y me dijo, ah, pues el único que yo ubico es Kraken, Ricardo García. ¿Lo conoces? Y yo, no, no tengo idea. Y mira que ya conocía un montón para ese momento, a un montón, o sea, por Pato Watson había conocido a Seger, que le pintó una tienda en Cholula, por una cosa que se llamó All City Canvas, conocí a Saner, que luego lo conocí por la galería, ¿no? De los Musagi, un montón de cosas. Yo ya conocía como a varios, pero ninguno de ellos había hecho un cartel de conciertos que yo supiera, ¿no? Pues le pregunto a Kiki y me dice, claro, y Kraken, mira, te lo enseño y te lo regalo y me regalan una serigrafía de Kraken y era de Isaac Terrazas, el que era como violinista o algo de The Mars Volta, tuvo un concierto y Kraken le hizo una serigrafía y le imprimió en 75 grados o en algún lugar le imprimió. Dije, no mames, que ya hay uno que sí lo hizo. Ya no tengo que explicarle mucho, güey. Ya está el camino un poquito recorrido, ¿no? Entonces, me da su número, le llamo y Kraken, súper cabrón, güey, platico con él y obviamente me dice que trabaje en una agencia, está chido, pero que le gustaría vivir de su arte, todo esto que yo en teoría conocía, pero ya me lo está diciendo con su voz, ¿no? Y que le encantaba hacer cosas para música y que trabajáramos juntos, tal, que cuál es el deal. Y entonces le explico y le digo, güey, pues hacer una serigrafía es muy caro y si de por sí las playeras no se acaban, mucho menos que una serigrafía se va a acabar porque va a costar cara, pero lo que yo te ofrezco es siempre, siempre, siempre que trabajemos, si se llega a imprimir la serigrafía y te la prueba la banda, yo te pago esa serigrafía, te doy un pago chiquito y después yo ya me como el riesgo. Si se vende o no se vende, si ya es mi pedo, pagarle a la banda es mi pedo, pagarle al lugar del concierto es mi pedo, pagarle a mis vendedores es mi problema, o sea, yo me encargo de todos los riesgos, tú vas a tener un póster hecho tuyo con unas piezas para ti y te voy a pagar un dinero, lo que sea, pero un dinero, lo que nos dé el mercado en ese momento. Y el güey dijo, va, y me acuerdo que mi novia de ese momento que era una alemana, Yanina, me dijo, ¿qué? ¿cómo? O sea, ¿te va a mandar su arte sin conocerte? O sea, ¿sólo le hablaste por teléfono y te lo va a mandar? Sí. Güey, qué confiados son. Y yo, pues sí, pues que él igual que yo quiere que esto pase, ¿no? Sí, ok, pues ya aviéntate. Entonces lo imprimimos con Negrete, güey. Las primeras dos serigrafías que hicimos fue en 2010 para él y Guerra, una fue Kraken y una fue Toy. Las hicimos al mismo tiempo y eran dos shows seguidos, uno en el Teatro de la Ciudad del DF y otro en el Teatro Diana de Guadalajara un par de días después. Entonces, los dos con un arte radicalmente distinto, es el arte de Toy 704 radicalmente distinto al de Kraken, el de Kraken es más oscuro, el otro es más ilustrado y luminoso. Los hacemos, los imprimimos y se los lleva a firmar. Y es ahí cuando entro a su casa que va a firmar los carteles y le doy un sobre con dinero que nos conocemos, güey. O sea, él y yo no nos conocíamos, nada. Nos conocimos, nosotros a las cervezas, platicamos, lo firmó, lo numeró, se cagó, porque aparte, en esta época los hacíamos grandotes, los hacemos de 50 por 70 porque queríamos postersotes, ¿no? Llegamos a hacer unos hasta de 60 por 90, güey. Dime. No, está chido que si se va a hacer el poster que se vea, que esté ahí presente. Claro, y como veníamos de coleccionar, queríamos coleccionar, que la gente coleccionara cosas grandotas, ¿no? Luego ya descubrimos que era muy difícil transportarlos en giras y que era complicado ponerlos en tu casa, güey. Entonces, ya los hicimos más chicos de 40 por 60, pero en ese momento nos volamos, güey. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó con Eli, se los enseño, y Eli, que me los había aprobado como concepto, o sea, como, hagamos un cartel, sí, hagamos carteles, ¿no? Los ve y me dice, oye, pero yo no soy tan oscura. Y no sé si tú conoces a Eli Guerra o la has oído hablar, pero ella es toda luminosidad y todo paz y todo amor. Y el arte de Cracken es bastante oscuro. Me dice, yo no soy esto. Le digo, a ver, espérame, espérame, me regreso, yo estaba comiendo, ¿no? A ver, voy para allá, ya corrí, llegué a ver, ¿verdad? Y le digo, pero mira el de Toy, y cuando ve el de Toy lo ve súper luminoso como azulito con blanco, ¿no? Y dice, ándale, ándale, ok, yo soy como más acá, pero, ah, ok, a ver, explícame, ¿cuál es la inspiración de cada uno? Y yo, ah, pues es que los dos escucharon tu disco, hombre invisible, pero los dos se mantienen en su estilo porque se trata de que la colaboración sea del estilo gráfico de ellos inspirados en tu música. Ah, ya, increíble, no me vuelvas a preguntar, están autorizados, va, y los autografió todos, que no te veas por qué, no te veas por qué, pero ella feliz, dijo, va, y a lápiz, todos ahí, y como medio la firma, como medio tenue, para que no estorbaren la firma de ellos, que era lo importante, Porque ella es una persona muy sensible al arte y entiende perfecto la importancia de un artista gráfico, güey. Entonces, cabroncísimo, tuvimos a nuestra segunda madrina, si el primero fue Camilo, ella fue la segunda, nos aventamos ya al ruedo a vender y se vendían bien pocos por show, o sea, se vendían, cuántos que si vendíamos 100 playeras, vendíamos 10 postres. Pero yo de necio, pues, hacía 100. Lo que te quería preguntar, por ejemplo, ya convenciste al artista, ya convenciste al artista gráfico, ¿cómo convences al público? ¿Cómo le empiezas a introducir esta parte del geek poster que en otros lados llega como súper conocido y aquí es como que pasos de bebé apenas van a conocer? Claro, lo primero es igualito que con la mercancía oficial que ya llevamos un año haciéndolo, normalización. ¿Qué te permite normalizar algo bueno y normalizar algo malo? Es la misma fórmula, que lo vean y que lo vean y que lo vean. Entonces empezamos a hacer carteles para todos los shows, que lo vean y que lo vean y que lo vean y cuando llegan te preguntan, ¿y este póster qué? Y tú, este no es un póster, es una serigrafía, es un cartel impreso a mano. ¿Cómo? ¿Y por qué tan caro? Y se los repetías, ¿no? Ah, fue impreso a mano por unos impresores que son artistas de la impresión, pero fue diseñado por un artista muy cabrón que se llama Kraken, se llama Toy, o se llama Aldo Lugo porque Aldo también hizo y todo el mundo. Y lo que estás comprando es una edición limitada, es decir, no se vuelve a imprimir, no vuelve a existir y es una especie de souvenir, recuerdo de este show en particular o de esta gira, ¿no? Y siempre había quien preguntaba y lo que ibas haciendo es ibas evangelizando. O sea, convertías a uno o convertías a dos y esos dos se iban a decirle a otros. Entonces, sobre todo empezó por clubes de fans, ¿no? Que eran los primeros que lo lograron entender. Eran los primeros que querían tener algo único, algo que fuera edición limitada, algo que los pusiera en un estatus como de fan más grande que otros, ¿sabes? Y entonces, ahí es que empezaron a cambiar las cosas, pero solo como concepto. Seguíamos sin vender nada, o sea, vendimos, yo creo que entre 10 y 30 carteles de cada show que hicimos del 2010 que fue cuando empezamos al 2017. Ah, ha de haber habido 10 shows por ahí, entre 200 shows, ha de haber habido 10 shows que vendieron completo los pósters, pero antes no se acababan. O sea, yo tengo dos bodegas llenas de carteles. No sé si viste que en Mercador ahora me hicimos lo de Mystery Tube. Ah, sí vi, la banda participó bien chido. Cabrón, se vendieron 100 a 100, 7 días. Lo que hicimos es eso, tenemos tantos, tantos bodegas llenas de carteles de esos años que dijimos que la gente acceda a ellos de una forma muy económica. Porque si no, también esos carteles nunca se van ahí, no importa la banda que sea. O sea, la gente que en esa época no ubicaba que hacíamos carteles, ¿me explico? Muchos años después nos volvimos como más conocidos por hacer carteles, pero para esa época nadie se acuerda qué hacíamos desde esa época. O sea, hay de Broken Social Scene que vino como en 2010, Phoenix vino en 2010 y hay carteles de esos. Un cartel hizo Seger, el de Broken Social Scene y Pogo hizo uno de Phoenix gigantesco como de 60 por 90 y ahí están, o sea, todavía hay de esos en la bodega, güey. Es como que mucha gente no se enteró, pero cuando empezamos a hacer en 2013, 14, le hicimos a Queen's of Stone Age, 14, 15, le hicimos a Interpol, ahí empezó a despegar, 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 y luego ya empezamos a hacer colaboraciones con Daft Punk y otras bandas más grandes en temas de ropa y como que resonó mucho en México en medios y ahí empezamos a vender, entonces ya que hacíamos de The National o bandas así, Arctic Monkeys y todo, o sea, ahí sí se acababan, ¿me explico? Pero de ahí para atrás nunca se acababan, güey, hemos hecho más de 450 carteles en la historia. Órale, oye, y en esa parte de que empieza a arrancar todavía empieza a celebrar, ¿cuál dirías tú que fue la banda que dijo confiamos en ustedes y armen lo que quieran de merch? Eso está chingón, la primera vez pasó con Phoenix, Phoenix vino en 2010, no, en 2009, Phoenix fue nuestra primer banda internacional, vino en 2009 y cuando bajaron del avión un viernes en la noche me habla Caro, Ramírez es una amiga mía y me dice, oye, no traen merch, yo, ¿cómo? ¿sí? ¿no traen merch? y viene a tres shows sold out ¿y en dónde? Dos en Salón 21 y uno en no sé qué de Guadalajara, güey, ¿qué? No puede ser, a ver, ¿qué hacemos? Pues convéncelos, ya los convencí, te los paso, sí, y ya me los pasas, ¿no? Yo digo que sí, yo los convenzo de todo, güey, y les digo, podemos hacer el negocio a sociedad, que es como yo funciono, no hay riesgo para ti, te pago un licensing y lo hacemos, ¿no? Y uno me dice, va, pero quiero 800 playeras, y te voy a poner contexto, era un viernes en la noche, con un lunes en Puente, con un show el martes, y yo no tenía taller de serigrafía, o sea, yo imprimía en talleres distintos, no era mío, yo no era dueño de un taller, y ya había dicho que sí, ya los había convencido, güey, y yo le dije, no, no te hago 800, no las vas a vender, te hago 500, no, yo quiero 800, bueno, yo soy tu proveedor, soy un fixer, yo te las doy, te las pongo ahí, pero me tienes que pagar cuando yo llegue con ellas, órale, va, y yo seguro, seguro, y entonces ya me dediqué a hablarle a todo el mundo a ver quién se aventaba el tiro, porque además tenía que pagar sueldos triples porque era Puente, entonces, ahí conocí a Gerardo Octava, ¿tú has escuchado de Gerardo Octava y su taller cabidos? Sí, sí me suena. Bueno, él hoy le hace a todo el mundo, ¿no? Le hace al derete, le hace carteles a todo el mundo, le hace merch a todo el mundo, él no le hacía a nadie de ellos, él le hacía a playas, le hacía a la playera de one tequila, tú tequila, tú tequila, tequila shot, y no le gustaba, es un güey muy sensible al arte, de hecho, él es joyero y hace joyas, y él es un artista muy cabrón, y él quería hacer cosas de arte, pero pues lo que pagaba la renta y todo era playeras de playa, ¿no? y ahí nos conocimos, y ahí me dijo, oye, me gusta eso que haces, me gusta eso de las bandas, me gusta lo de los artistas gráficos, yo no sé cómo, pero yo te voy a ayudar y vamos a sacar estas chambas, y ahí, él se rifó todo ese puente de imprimir, güey, hicimos como 500, porque no llegamos a, obviamente nunca llegamos a las 800 por el fin de semana, y cuando llego al salón 21 y se las entrego, las unas 500, el güey sale enojadísimo, enojadísimo, y me dice, me robaste, y yo, ¿de qué estás hablando? me dice, sí, todos allá afuera, tienen el mismo diseño que yo acá, y yo, tú me mandaste el diseño, sí, por eso tú se los diste, nadie más en México tiene este diseño, y le dije, no, ¿te acuerdas cuando tuvimos una llamada y yo te dije, hagamos un diseño especial, porque los piratas lo van a tener? sí, pues esos son los piratas, güey, los que están afuera, y tú no quisiste cambiar, no, yo sí quise cambiar, no sé qué, pero este es lo, yo no, él, como que discutía sobre un tema de la tienda online, la tienda online, todo el tiempo me decía, eso no está en mi tienda online, yo te di los artes que no tengo en mi tienda online, y yo todo el tiempo le decía, eso lo bajaron de tu tienda online, estamos hablando de una época donde el teléfono más avanzado era un Blackberry, o sea, no había iPhones, y entonces al güey, bueno, sí había iPhones, pero yo no tenía el dinero para tener uno, entonces al güey, le enseño en mi, en mi Blackberry, que tiene dos tiendas, que tiene la tienda del mundo y la tienda de Francia, y le digo, ¿en tu tienda de Francia tienes esto o no? ¿no? y me meto y se lo enseño, le digo, mientras esté online, estos güeyes lo van a bajar y lo van a imprimir, y el güey así, en francés, maldita sea, malditos, están enojadísimos, y entonces le dije, ¿y qué hacemos? me dijo, pues esto es para la producción de las que no me has traído, y yo, pero pues ya las empecé, bueno, termínalas y vemos, ojalá se vendan hoy todas, y yo, no, no se te van a acabar todas porque los piratas las tienen, ¿no? bueno, ya vemos, y el güey vendió, vendió muy bien, no vendió todo, vendió muy bien, me pagó, luego el segundo show muy bien, no se acabaron, luego el tercer show, Guadalajara, no se acabaron, y me dijo, oye, te dejo las 50 que me quedaron, y además tú tienes otras 300, quédatelas, porque vamos a volver, nos acaban de ofrecer un show grande, y yo, y ese show grande era el siguiente año, ese show grande era Palacio de los Deportes, entonces cuando me habla para decir, hoy a mes vamos a volver, ¿qué hacemos? le dije, pues si tú me dejas, te hago toda la estrategia, para que estos güeyes no tengan nada parecido a ti, y juegas lo que quieras, confía en ti 100%, le hicimos el cartel con Pogo, abría Danofsky, hicimos el cartel con Pogo, era el disco de las bombas que caían, ¿no? del Wolfgang Amadeus Phoenix, y entonces sobre ese arte hicimos playeras, bolsas, ropa, chamar, hicimos todo güey, todo, y se acabó, y entonces cuando llego al final del show, el güey está en el hotel, y le digo, oye, tengo tu dinero, ¿cómo? sí, ya hicimos corte y tengo tu dinero, ¿ahorita? sí, yo, órale, estoy acostumbrado a que me lo manden después por banco, me lo puedo llevar en efectivo, yo sí, si quieres voy ahorita, estamos a andar a las 2 de la mañana, güey, yo sí, vamos para allá, y para mí era, o sea, como yo no tenía contra qué compararme de cómo se hace el merch y eso, ¿era solo yo? o sea, bueno, Koi y yo, pero no había otra empresa con quien compararnos, o de quién aprender, pues para mí eso era buena práctica, o sea, llegas a tu casa, haces cuentas y vas y le pagas a la banda antes de que se vaya a su país, ¿no? Si llegamos al hotel, el güey abre así en calzones, y cuando ve el fajo de billetes que traemos en la mano, el güey me dice, ah, ok, entonces, hacemos cuentas, cuentas y dice settlement, ¿no? Settlement en inglés, hacemos settlement, y yo, no, esto es solo tu dinero, esto es tu parte, esto es tu license fee, aquí está el corte en una hoja, ¿no? en Excel, en un sobre, muy profesional yo, dice el güey, ¿qué? ¿todo esto? Y le digo, sí, se ve muy grande porque son billetes de 50, 100 y 200, no es tanto como parece que es, no son dólares, ¿no? Pero, te estás llevando y ya es cuando queremos haber pagado como 40 mil pesos, o sea, como, como 2 mil dólares, y el güey no lo creía, y me mandaba mails, y me hablaba por teléfono, y me decía, es la vez que más me han pagado en merch, y no hice nada, o sea, ni tuve que aprobarte los diseños, o sea, y ahí, nos ganamos a Phoenix para siempre, pues hoy Phoenix no viene a México, si no nos habla, si no le hacemos cosas, si no trabajamos juntos, le hemos hecho chamarras para su staff, o sea, ahí ganamos con Phoenix, pero sobre todo ganamos la experiencia de decir, claro, es que si lo hacemos así, el pirata no va a ganar, o sea, el pirata va a ganar del fan menso, pero la banda se va a llevar un dineral, y si logramos que la banda se lleve un dineral, ya estamos de gane, ya movimos la aguja hacia el lado bueno, güey, y ahí es donde le empezamos a decir a todas las bandas, a todas las bandas, y el círculo se cierra, cuando mandas como The National, nos manda todo su arte para hacer merch, y nosotros nos ponemos locos y le decimos, te puedo hacer esto, pero no vas a vender tanto por la piratería, déjame por favor, sobre tus diseños yo hacer modificaciones, y lo más importante, sé que me mandaste pósters como de Offset, yo no quiero pósters de Offset, yo quiero pósters de serigrafía, a mano, por artistas gráficos y colaboraciones, y como te voy a hacer toda la gira de Latinoamérica, y tienes ocho fechas, va a ser una serie de ocho carteles distintos, que hacen un tributo, por favor revise el PDF, porque trae toda una justificación de investigación, de por qué te lo vamos a hacer, entonces, era un PDF con Eduardo Chavarín, ese güey, hoy, hace 20 años, y todavía hasta hoy, es el director creativo de todo el diseño que ves en Coachela, desde la señalética, las playeras, todo lo que se vende en la boutique, que son ediciones especiales como de, como de diseño de ropa y todo, ya más de moda, eso, y Stagecoach, que es el festival de los de Golden Boys, pero de country, este güey hace todo eso, y ha hecho todos los discos de bandas que quieras, de Molotov, de Regulo Caro, de Los Tigres del Norte, es uno de los güeyes más cabrones de la historia, entonces, ese güey es parte de Mercadorama, y es además un mentor en mi vida, y en los negocios, entonces, le encanta The National, y hacemos un plan los dos, donde, no sé si te acuerdas que, ubicas a The National, ¿estás familiarizado con sus discos? Sí, de hecho los topo más por la gestión del modal que ha habido con ellos, es como que por más que los topé, ya los empecé a escuchar a partir de ahí, a huevo, pues imagínate, con ellos, tienen un disco que se llama Sleep Well Beast, como duerme bien bestia, y el logo, es un iconito de una casa, el logo del disco, es un iconito de una casa, entonces, pensamos en casa, Sleep Well Beast, como duerme bien bestia, porque pues estás en tu casa, dijimos güey, ¿qué es eso? que aunque seas de un país de Latinoamérica, si lo ves en otro país, te recuerda tu casa, y dijimos los taxis, siempre hay un taxi clásico, por país de Latinoamérica, que siempre te va a recordar a tu casa, entonces dijimos, un mexicano, cuando ve un bochito en cualquier país, dice, México, cuando ve un microbus, o un como food truck, que parece un microbus, dice, claro, microbus es del DF, a huevo, ¿no? y así, y entonces, nos hicimos una investigación, de en Argentina, ¿cuál es? ¿en Brasil, ¿cuál es? ¿en Chile, ¿cuál es? ¿Colombia, ¿cuál es? y en México hicimos tres, una con un trollebus, una con un microbus, una con un bochito, e hicimos toda una serie, como de infografías, que iban cambiando, en los idiomas, los slang de los países, y todos tenían, el mismo azul, todos tenían los mismos íconos, pero cambiaba el coche, como en diagrama, y cuando se lo mandamos a ellos, este, cagan y lo aprueban, dice, puta, no sabíamos ni qué era esto, del geek poster, ni entendíamos nada, aprobado, todo, nos encanta, y a partir de ahí, que esto nadie lo sabe, pero yo te lo cuento, a partir de ahí, cada show de, la vida de The National, tiene un artista gráfico distinto, al que invitan a hacer un cartel en serigrafía, vale, está muy loco eso, ¿no?, de cómo la banda, termina siendo influenciada, por esta parte de, de ver las posibilidades, ¿no?, de que, ah, pues la mercancía, le empieza a dar un poquito más de peso, y darle más originalidad, y, entre esa mancuerna, tú y ellos, de darle la vuelta, a lo que es la piratería, claro, y, y la visión del origen, se va cumpliendo, ¿no?, queríamos cambiar un poquito, la industria hacia lo bueno, y generar algo que beneficiara a todos, ¿no?, y estas cosas le dan al fan, una historia que contar, un cartel para su casa de arte, que les da una historia que recordar, pero además le dio dinero a un artista gráfico, y le dio fans a un artista gráfico nuevo, polinizó audiencias, y le dio dinero, y le dio fans al artista gráfico, al artista musical nuevo, polinizó audiencias también para acá, entonces todos salieron beneficiados de eso, y ahí nos encanta, o sea, y nos llena el pecho, y nos calienta el corazón, y decir, y The National no lo hacía, hasta antes de nosotros, entonces, la segunda banda con quien hicimos eso, es Arctic Monkeys, Arctic Monkeys nos avisan, que va a sacar un nuevo disco, y nos dice, el merch manager, que es un merch manager, con quien hemos hecho a quien quieras, a Interpol, a Queens of the Stone Age, a, a quien quieras, hemos hecho un Iggy Pop, hemos hecho mil bandas con él, serigrafías, ¿no?, y entonces dice, oye, y si lo intentamos, y convencemos a Arctic Monkeys, porque van a sacar un disco nuevo, que se llama, el último que sacaron, que se me estaba olvidando ahorita, de, de un nombre larguísimo, como de Hotel and Casino, Tranquility Base, Hotel and Casino, entonces me dice, wey, no tienen el diseño del arte todavía, pero es este hexágono, tiene este hexágono, sobre este hexágono, podrías proponerme, unas 15 fechas, o sea, 15 propuestas de cartel, porque, vamos a hacer, una gira de 15 fechas, solo se va a anunciar, el Primera de la Sound, y como sé que tú presentas carteles, en el Flatstock Europa, de Primavera Sound, estaría increíble, que lo propongas tú, los convencemos, lo imprimes, y tú lo vendes, está perfecto, sí, lo propusimos, lo hizo Jurex Omaskin, le quedó una chulada, lleno de fractales, de colores y dorados, se cagaron, lo autorizaron, y nos dijeron, ok, ahora sí, mándame los 15, les mandamos 15 propuestas, de 15 artistas distintos, porque siempre intento repartir, el balón entre todos, y solo nos autorizaron dos, uno de Violeta Hernández, para Londres y Manchester, lo cambiaron de color, un azul y un amarillo, y uno de Tony Olvera, para San Diego y para Los Ángeles, en dorado y en plateado, y que nos rechazan los demás, y yo, pero ¿por qué? Si nosotros somos quienes los convencimos, si nosotros somos quienes, te ayudamos a esta misión, y el güey sí, pero es que ya cambiaron de parecer, y ahora quieren artistas, de la localidad donde tocan, y además, que vayan en estos estilos, y un estilo muy sci-fi, ¿no? Muy Moebius, muy, como 70s, 80s, y bueno, ya, después, a la mitad de la gira, y nosotros con el corazón roto, güey, a la mitad de la gira, nos dicen, a ver, vuelvan a proponer otras 20, porque ya empieza la gira, del continente americano, y aventamos otras 20, güey, ¿no sabes qué trabajo tan increíble, mandaron los artistas? ¿una cosa? O sea, era como para convertirse, en un libro de la gira, estaba padrísimo, güey, o sea, todos mandaron, mandó Teddy Kelly, mandó Chavarín, mandó Mike, mandó Wesard, mandaron todos los nuevos jóvenes, mandó Kiki Oyer, todos mandaron, güey, y no se quedó ninguno, y en eso anuncian, que cierran la gira en México, y obviamente, ¿quién va a hacer el merch? Nosotros. ¿Quién va a operar la venta del merch? Pues, se llaman live shows, que es la concesionaria, dentro de todos los venues de Ocesa, ¿no? Te obligan a que ellos lo vendan. Nos dijimos, no importa, vamos a mandar un equipo, como siempre mandamos un equipo, a que supervise y vendamos cabrón. Y entonces les digo, bueno, pues ya nos toca el póster, ¿no? porque es de nuestro país. No, le compraron el arte de un artista de Estados Unidos. No manches. Yo, no sabes, le hablé, le hablé enojado, a gritarle. No, no, le dije, güey, es lo más injusto que hay. O sea, en toda la gira, me diste el primero, luego me diste cuatro, que eran dos, pero este es el que ya me tocaba. Le estás quitando un artista mío, de México, que en su país, el póster sea de él. Es injusto, güey. Y en eso ya pasa la discusión y todo, y me dicen, ¿quién es el artista? Y es un gran amigo nuestro, que se llama Dan Styles, y entonces ya me callé. Y dije, no, bueno, ya, es un amigo, ya, es de la familia, es familia mercadora, me lo adoramos, y es un cabrón de Estados Unidos, un cabrón de los mejores artistas de pósters del mundo. O sea, ni por qué pelear que le compraron el diseño. No hay forma de pelearlo. Y le hablé y le dije, oye, güey, pues te queremos traer. ¿Cómo? Sí, te queremos traer porque no queremos imprimir sin tu firma. Te queremos que vengas y lo firmes. Entonces, con lo que yo voy a vender de merch, me da para traerte a ti y a tu esposa, a que viajen, se hospeden un par de días firmes y veas el show. Porque además, es el show más grande en la historia que ha dado, que ha dado Arctic Monkeys, solos. O sea, no en un festival. Este es solos, y en dan 70 mil personas. Y me dice, güey, no voy a poder. Esto es en South by Southwest, en Austin, ¿no? Dice, güey, no voy a poder, porque mi esposa me pidió que nos fuéramos de aniversario a Sayulita. ¿Y yo qué? ¿Vas a estar en Sayulita? Sí. No mames, el vuelo está más barato, güey. Te llevo y me dijo, no, no puedo, no me puedo ir de la playa, güey. No puedo cortarle las vacaciones a mi mujer. Pero lo que te puedo ofrecer es que si quieren caer, ahí se los firmamos. Y entonces, un chavo de mi equipo, que es quien coordina todos los carteles, que es Gabo, que toca en la banda Anapura con Daniel, que es una banda increíble de punk rock. El güey hizo la misión, y agarró un avión, llevó los carteles, hizo que los firmara en la playa, así fumando mota, y se regresó, llegando antes del show a entregarlos, güey. Una misión imposible, así, una locura. Entonces, se acabó vendiendo, se imprimió por nosotros, nosotros lo vendimos, finalmente. Entonces, el círculo también se cerró bonito con ArtPitMonkey, seguimos teniendo una muy bonita relación. A todo su crew le hacemos también las chamarras, incluyendo a las familias y a los hijos. Y entonces, pues me quedo con eso. O sea, han sido ese tipo de dos bandas a las que quebramos, y que yo sé que su carrera, hoy, genera un chingo de ingresos por carteles. Entonces, me encanta, güey. Oye, entre estas historias de éxito, entre primero con la merch, luego con las playeras, los gig posters, ¿cuándo es el que dicen, ah, pues, qué tal si hacemos un modal para esta banda? ¿Cómo empieza esa gestión? Que es como un salto muy fuera de la caja. Sí, en realidad todo empezó fuera de la música, güey, la verdad. Todo empezó un día que se me acercó Pony, Pony que hoy trabajo con él, somos como socios en dirección creativa de ciertos proyectos. Pony que es José Luis Chávez, me conoce en Coachella. Yo iba trabajando para Live Tours, ¿no? Cada año Live Tours me contrataba junto a mí y otros amigos. Íbamos con ellos ayudándoles a llevar gente, éramos como los coordinadores de los autobuses, de los fans que iban a Coachella. Y ahí iba Pony. Y un día oye que alguien me dice que soy Ahmed Mercadorama, porque como que siempre te ponen el apellido de lo que haces, ¿no? O sea, para uno soy Ahmed Caradura, para uno soy Ahmed Mercadorama, ¿sí? Y luego dicen, no, ¿ves que eres Mercadorama? Sí, yo tengo en mi casa tres carteles tuyos. Yo, no mames, ¿cuáles? No, pues este, este distrito, qué chingón, weá, platicamos todo el camino de regreso, quedan cinco horas a San Diego. Luego me dice, traigo un proyectote, te busco llegando. Y llegando me busca, y me dice, wey, convencí a los de Reebok, México, imagínate esta época, Reebok, México, de que trajeran los tenis de Kendrick Lamar, porque no los iban a traer. Entonces, vamos a hacer un mural, escojamos un artista, y hagamos un mural, y una serigrafía que se regale con los que compran los pares de tenis. Era una época donde no se formaban para comprar pares de tenis, ni se golpeaban afuera, ni había una reventa de locos, no, no, llegaban a la tienda y se vendían, y listo, wey. Y fue como de las primeras filas que hubo, ¿no? Colas para comprar. Y la serigrafía, le hicimos con Mike Sandoval. Entonces ese mural lo hizo Mike Sandoval en lo que hoy es Casa Picnic. Que ahora es un muro hiper conocido y rentado, y pues en esa época no era tan rentado, ¿no? Entonces, empezamos así, y de ahí, es que yo ya de por sí viajaba con los artistas, o sea, me tocó viajar con Seher, con Smith, con Pogo, con Kraken, con Riz, no sé si me casas a Riz. Yo cada que viajaba con artistas, los llevaba a exhibir carteles, pero buscábamos galerías donde pintaran, o donde exhibieran, ¿no? Entonces me tocó llevar a Kraken a Los Ángeles, me tocó llevar a Smith y a Seher a Alemania, y que allá ellos pintaran, porque tienen conocidos y antes pintaran, y allá hicieron su primer mural juntos, ellos no habían trabajado juntos antes, que me desmientan si están escuchando esto, porque tal vez ellos se acuerdan y dicen, no, yo creo que antes sí lo hicimos, pero según mi idea en la cabeza, la primera fue Berlín, cuando fuimos a Berlín con Dutch Factory, la galería, y luego de ahí se nos hizo una costumbre, ¿no? Y entonces lo que empezó a pasar con los artistas, es que me invitaban, así como, oye, vamos a ir a Hamburgo, pero primero pásate por Besanzó, Francia, porque en Francia vamos a pintar estos murales, y entonces yo vi como que los ayudaba como un productor, y era como entre hermano mayor, productor, traductor, y entonces así nos fuimos, o sea, me fui con Seher a Miami a ayudarle un proyecto, me fui con Isaya, les conseguí que se fueran a Japón a pintar, con Red Bull los mandé, y allá con gente de la galería de Takashi, con gente de la galería de Murakami, los junté para que pintaran cosas, y entonces como que cada vez, el trabajo de agarrar pistas y ayudarlos a hacer cosas, pero siempre ellos tomando las riendas, ¿no? O sea, yo no era un manager, como que les decía, ahora te toca hacer esto, y ahora te toca hacer esto, sino era como, oigan, hay estos proyectos, quién quiere, cómo quiere, y entonces lo que provocaba es que los artistas también me volcaban, oye, me están buscando para esto, ¿podrías tú gestionar con la galería? ¿podrías tú gestionar con este bebé? ¿podrías tú gestionar mi paga? ¿podrías tú? Y entonces yo empecé a hacer eso, pero lo hacía fuera del país, entonces de pronto, cuando pase este mural que te estoy contando, dentro del país, con Pony, Pony y José Luis Chávez, y Mike Sandoval empieza a desatarse como este pedo de pintar los muros, y me busco una agencia de Miami para decirme, oye, ¿y si eso que estás haciendo los muros me lo haces para mis discos? Y yo, puta, claro que sí, ¿hay dinero? O sea, si tú me vas a permitir pagarle bien a los artistas, vénganos tu reino, güey, y entonces nos empezaron a contratar como cinco al año, cuatro o cinco murales al año, y entonces empezamos a pintarlos en diferentes muros, ya no solo en ese, en el de Casa Picnic, sino agarrábamos murales que había en Álvaro Obregón, y que había en la Roma, y que había por todos lados, y siempre he trabajado con diferentes productores, o sea, no siempre he sido yo el productor, entonces a veces contrato un productor y le digo, tú échate este muro, aquí está el proyecto y ya te lo bajé, y mientras yo estaba viajando, exhibiendo carteles, o estaba con otros artistas en otro país, ¿no? Entonces, pero eso empezó a ser una bola de nieve que creció, ¿no? Hicimos serigrafías para Nike, para un Air Max Day, hicimos murales para el, para el Instituto Mexicano de la Juventud, para el Jube, y esos murales se llaman Mienzo Capital, y ahí invitamos a varios productores a hacer murales, invitamos a varios artistas, ¿no? Hicimos un mural con Smith gigantesco, que está en el metro salto del agua, hicimos un mural gigantesco con Sejer, que está en la plaza Tlaxcuaque, que es donde llega Tlalpan al centro, y pasa por abajo, y cuando sale, ese edificio que es el Sor Juana, ese mural, que luego lo tiró el temblor, y el 17 y en el 18, él lo volvió a pintar con un nuevo arte muy cabrón, los conecté para que invitaran a Pony a pintar, que si mal no recuerdo, es como Metro San Cosme, o por ahí, a Pony Pony, ¿no? Pony la artista, Hilda Palafox, y ahí invitamos también a Ricardo de Itza Living, a que pintara un skate park, está por el poniente de la ciudad, por el oriente de la ciudad, que ahí por ejemplo la productora, fue Art Sinonim, pero invitada por nosotros, porque a nosotros nos habían encargado el proyecto, entonces, todo empezó a derivar en, vamos a hacer muros, ¿no? Y luego los muros se volvió en muros comerciales, y de ahí, pues ya nos pidió Interpol lanzar su disco en México, a nivel mundial, con ese mural, hicimos, ya te conté, creo que The X-Sex, Seth, The National, para anunciar su show en el Pepsi Center del 2019, Grimes, frente al Mercado Roma, acabamos de hacer Idols, en la calle Monterrey, estamos por empezar un nuevo muro ahí ahorita en mayo, de una Chaxa Girl in Red, que está increíble, le hicimos a Queens of the Stone Age, no hombre, vangas sin parar, güey, ¿no? Y, también empezamos a hacer muro, muro comercial, para diferentes cosas, o sea, a veces nos piden, o ya es una guerrilla, y pinta unos esténciles, o, hace esto y esto, y lo que haces es, pues te adaptas y contratas a los artistas, para que ganen dinero también de eso, obviamente. Hola, 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 ¿te escuchas? ¿Sigues ahí? Sí, sí. Perfecto. Oye, Amit, ¿y cómo fue esta, ya pasamos por la mercancía, los Geek Poster, playeras, modales, y cómo empieza a derivar todo a exponer, por ejemplo, este último proyecto, bueno, no último, pero sí del año pasado, el de la exposición de Ron de Jules, ¿qué tal toda esa locura de experiencia? Perdóname, se me chorreó la cerveza. Justo, justo, sí, justo así es como esta combinación de todo, ¿no? O sea, Ron de Jules, trabaja con una agencia en Estados Unidos, que le ve mercados latinos, entonces Ron de Jules se acerca a ellos y les dice, oye, yo quiero llegar al público de México, porque no he llegado tanto al público de México, quiero llegar a partir de la cultura, entonces me encantaría hacer colaboraciones, que tengan que ver con cultura, que no, si tú estás familiarizado con eso, pero en México solo empresas como Red Bull y así tienen un área dentro de su oficina, que es marketing cultural, que es otro tipo de cosas, o sea, entienden con quién deben colaborar, entienden cómo deben hacer las cosas para entrar a la cultura de un país, y ser entendidos por la cultura de un país, ¿no? Y entonces, a la agencia esta le preguntan, dicen, ¿se nos antoja como somos una banda de hip hop? ¿Se nos antoja entrar a partir del streetwear? Y el streetwear, diferente al merchandising, es el merchandising, tú me das una playera, o sea, me das un diseño, yo imprimo una playera con el diseño de la banda, eso es merchandising, pero streetwear es, hay diseño gráfico, pero hay diseño de corte de la prenda, de diseño de modas, y hay manufactura de las cosas, entonces, son cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a la agencia, oye, ¿quién sería en México el correcto? Pues la respuesta correcta, siempre debió haber sido Tony Delfino, ¿no? Tony Delfino es la marca de streetwear de México, pero la agencia lo que les dice es, a ver, es que si lo que estás buscando es que haya un tema como musical y arte, son estos huellas, que hacen serigrafías para bandas, pero además hacen diseño de portadas de discos, pero además hacen merch, y hacen colaboraciones, y hacen gráfica, y hacen mural, y hacen no sé qué, pero además ellos han hecho colaboración con Daft Punk, en chamarras, y le han hecho chamarras a Iggy Pop, y le han hecho chamarras a todo el crew de Queens of the Stone, y de Arctic Monkeys, y entonces, ellos además manufacturan toda la parte de la boutique de Coachella, ellos haciendo todo esto que ya hacen, pues son tu parte cultural, y tu parte de colaboración, y streetwear, entonces creo que más bien deberíamos primero hablar con ellos, entonces cuando hablan con nosotros, como agencia, pues lo primero que les decimos es, güey, streetwear deberías verlo con Tony Delfino, y deberías colaborar con una cerveza, y la cerveza debería ser Minerva, porque es independiente, y es Guadalajara, y hace cosas con música, y arte gráfico, y con nosotros hacemos unos art prints, y déjame te hago arte jewels, que son 20 artistas gráficos, entonces como que todo empezó, todo esto de nuevo, parte de gente como Pony, Pony José Luis Chávez, que es el director creativo, a quien se le ocurren todas estas ideas, y le dice a Rodney Jules, que es muy fan de Rodney Jules, mira deberíamos colaborar aquí, y así entras por la cerveza, y tus medios de comida van a hablar de ti, pero si además colaboras por la parte de la ropa, pues medios de moda y de streetwear van a hablar de ti, pero si además colaboras en la parte de artistas gráficos, diseño y arte, medios de arte y de música van a hablar de ti, eso es un day cover de la cultura mexicana, hagámoslo, y creció tanto, que hasta me pidieron recomendaciones de, oye, y con quien colaboramos para remixes de música, dijimos, ah no, pues tienes que colaborar con Camilo Lara, que es esta eminencia en la industria musical, y con Toy Selecta, que es el padrino del hip hop y el rap en México, con su banda contra el machete, y luego como productor, tendrías que estar con ellos dos, y entonces con ellos dos se cerraron los remixes, entonces cada vez nos pedían algo más, y les sumábamos un componente más a toda la colaboración, güey, entonces de pronto, vino esto que platicamos con Tony Delfino, y Tony Delfino ya tenía programadas unas entregas, y mientras nosotros estábamos haciendo nuestras propuestas de diseño, y de ropa, y de moda de streetwear, y mandamos cuatro, y dijeron que se hagan las cuatro, lancen ahorita dos, y luego lanzamos las otras dos, y es así, verga, y sí, y hagan art jewels, con los 20 artistas que dijeron, enséñanos la galería, y lo hacemos, y los dos remixes aprobados, increíbles, estas dos personas están increíbles, y la cerveza, siéntennos con ellos, queremos hacer la cerveza, y todo salió, güey, y todo salió, y todo está explotando, ahorita la cerveza, fue una cerveza entre cerveza Minerva, y mezcal a la crán, porque ellos aman el mezcal, y este año, se viene otra cerveza, y otro mezcal, y los dos remixes, uno de Camilo, y uno de Toy, apenas se va a lanzar el de Toy, el de Camilo se lanzó en principios de año, ya se convirtió en un disco de remixes, de mexicanos, que se llama R4, porque el disco es RTJ4, y en español se llama RTJ4, y van a ser puros remixes de mexicanos, entonces, una cosa, que les diste, que les gustó, y que les está funcionando, ya se convirtió en una cosa, infinitamente más grande, de lo que pensaste al principio, entonces, se vienen un montón de colaboraciones, nos estamos quedando otras bandas, ya para hacerles lo mismo, en sus lanzamientos en México, y todo eso deriva, de que la forma, en la que se acercan a nosotros, ya es más como una agencia cultural, y alguien como Pony, ya lo entiende mucho más cabrón, de lo que yo lo entendía, hace unos años, Oye Amet, y ya viéndolo como esa parte de, para atrás, cómo has sentido que ha evolucionado Mercadama, a partir de todo lo que nos has contado, tú como, pues la persona que lo vivió, cómo has visto esta evolución, y hasta dónde te gustaría llevar Mercadama, Claro, pues a ver, me encanta y estoy muy orgulloso, porque nosotros solo queríamos vender playeras, entonces, ver todo lo que hay ahorita, me vuelve loco y me encanta, no me hubiera imaginado en mis sueños más locos esto, o sea, en mis sueños más locos, hacer cosas con Daft Punk, hacer cosas con Randy Jewels, hacer unas cosas que se olían ahí, que todavía no las puedo decir, pero que se están firmando, me trae loco, güey, en mis sueños más locos, lo hubiera querido, uno, dos, pues de una operación chiquitita, donde yo tenía que seguir trabajando en otras cosas, e inyectarle dinero, o sea, yo cuando entré a Caradura de socio, cuando entré de socio a Kichín, con un sueldo y todo eso, todo ese dinero se iba a mantener Mercadama, porque Mercadama era un sueño que no dejaba dinero, le dejaba un poquito de dinero a las bandas, le dejaba un poquito de dinero a los artistas gráficos, pero a mí solo me dejaba deuda, y yo quería que siguiera existiendo el sueño, porque sabía que algún día, el mercado nos iba a dar la suficiente demanda, para poder vender y trabajar y pagar sueldos de esto, y en 2018, güey, antes de que todo se fuera a la mierda, éramos un edificio con 55 personas, donde se cortaba tela, se imprimía, se bordaba, se mandaba, se empaquetaba, y se vendía online, nunca me pude haber imaginado que eso llegara a esos niveles, vender en un Forzol, es un reto gigantesco, aunque tú no operes la venta, tener una banda que ya llegó a Forzol, es una locura, operar un Forzol, operar cinco festivales, que era lo que operábamos ya en México, hacíamos el Ceremonia, Trópico, Catrina, Hello, Vaidora, y se nos están yendo un par por ahí, Bravo, y otro, más un par en Chile, era una operación inmensa, estábamos realmente generando dinero para 55 familias, pero además las bandas ya se llevaban un buen dinero, y los artistas gráficos también, porque en una época donde yo le imprimía carteles, artistas gráficos para que pudieran tener dinero al mes, yo los imprimía, y luego los vendíamos y nos íbamos a 50-50, pero yo les ayudaba a venderlos o a meterlos a galerías, a poder tener un lugar donde un artista gráfico llegar y se sentara, y yo le dijera, ¿qué quieres hacer? ¿Carteles, ropa, ta, y te vendo en línea? Era el paso soñado, güey, y ya estábamos ahí, pero luego vino 2019, que fue un año terrible, y luego vino 2020, donde le pusimos todos los huevos a la misma canasta de unos festivales, y unos Forzoles que íbamos a hacer, y vamos a hacer tres Forzol, en 2020, y dijimos, güey, esto va a pagar todas las deudas y nos va a sacar adelante, ¿no? Y vino la pandemia y fue un freno de mano, entonces nos quebró completamente y nos endeudó en millones con todo el mundo, con bandas, con tarjetas de crédito, con bancos, con todo el mundo nos endeudó, entonces, si me preguntas hoy dónde está Mercadorama, pues el Mercadorama del 2018 estaba en su pico más alto, donde todo el mundo quería trabajar con nosotros, donde nos buscó quien tú quieras, y hoy somos una empresa de 10 personas chiquititas, súper endeudada, pero que lo siguen buscando proyectos increíbles, y que genuinamente estamos ahí por amor al arte, ¿no? Todos se redujeron sueldos, yo no cubro sueldo, estamos sacando adelante, estamos haciendo cosas como el Mystery Tube, ahora viene el Mystery Box, y hablando con las bandas para que nos dejen rematar todo en las ventas de todo a la verga, ¿qué hacemos? Y todo el mundo está diciendo, sí, hazlo, o sea, necesitamos que sobrevivas para cuando el mundo de la música regrese, entonces, como que ahorita estamos en donde nuestra historia y nuestra autoridad y nuestros deseos nos hubieran llevado siempre, y lo logramos, pero sin un poder económico que nos permita hacer todo lo que se nos antoje, intentando reinventarnos para poder vender y sobrevivir, pero sabemos que en cuanto esto pase, pues vamos a regresar, porque el mundo de la música va a regresar y vamos a estar ahí otra vez, y los fans van a estar ahí, porque los fans no nos han abandonado, o sea, tuvimos gente que nos donó saludos a Sayuri y sus amigos, pero tuvimos gente que nos donó dinero para que pudiéramos pagarle a nuestro personal de limpieza y no correrlos, ¿no? Entonces, tenemos fans bien bonitos, güey, tenemos fans bien padres, y ahorita, lo que está pasando con las bandas es que también las empresas de merch y todo el mundo está desapareciendo, es cuando nos buscan y hacemos proyectos en conjunto, se viene uno muy padre con una de mis bandas favoritas que todavía no puedo decir, pero cuando lo tenga lo platicamos, y está bien cabrón que cuando hablas que nos van a decir todo, o sea, su cara de esperanza de decir, güey, podemos hacer esto con todo y la crisis, podemos aventarnos, ¿no? Y eso le diríamos, claro, güey, ahorita vemos de dónde sacamos dinero, pero lo vamos a hacer, tú confía, y cuando ven lo que pasó con Ron DeJuels y con todo esto, porque Ron DeJuels marcó un chingo, ¿no? Y luego dos museos nos hicieron expos el año pasado, es como que todo el mundo está como, güey, es que este es el momento en el que tenemos que seguir trabajando juntos, entonces sí, pues no más necesito sobrevivir, pero claro que sí, trabajemos juntos. Y es también un tema muy importante, ¿no? Digo, lo respondiste, pero hacerlo notar la pandemia y cómo a veces toca reinventarse en esos tiempos tan cerrados. Claro, claro, sí, pues es que está cabrón la pandemia, güey, o sea, le pegó a todos, le pegó a todos y todos estamos viendo cómo reinventarnos, o sea, el problema de la pandemia es que te enseña una paradoja de la sociedad bien cabrona, ¿no? O sea, te enseña que la gente vive las crisis llenas de arte, viendo series de televisión, viendo películas, escuchando música, o sea, los creadores de contenido son los que los están salvando y les están dando salud mental para sobrepasar una de las guerras mundiales más cabronas que hemos vivido, ¿no? Pero cuando toca el momento de pagarles a esos creadores, no están dispuestos a pagar. Entonces, hay que estarles rogando porque compren un boleto para un concierto de streaming, tienes a los artistas gráficos sacando carteles y sacando merch, sacando tiendas en línea y los compradores comprando poco, dices, güey, pero de esto es de lo que tienes todo tu entretenimiento, o sea, el dinero tendría que estar aquí, no tendría que estar en tenis de 15 mil pesos. Ya digo, que cada quien se gaste el dinero en lo que quiera, pues, pero creo que si le pusiéramos un poquito del peso a los artistas gráficos y a los artistas musicales de lo importante que son sus creaciones en nuestra vida y en nuestro tiempo libre y en nuestros momentos de mayor felicidad y de mayor tristeza, creo que estaríamos dándoles mucho más dinero del que ganan hoy. Sí, son, son cosas para reflexionar y es un tema muy importante, pues, ahorita está la polémica de lo de la CEP, que su convocatoria es como, eh, participa, no te pagamos, pero participa. Claro, claro, y que eso está muy cabrón, güey, porque a la vez tienes a dos artistas gráficos increíbles, como Saner y como Seger, a quienes los buscaron el año pasado y les pagaron. ¿Cómo? hay una discrepancia rarísima ahí que dices, a ver, ¿por qué algunos si los buscaste y les pagaron? Que estoy muy feliz y yo lo publiqué y es un orgullo para mí que en mi generación haya dos artistas gráficos con quien yo he trabajado y que son humanos increíbles que ya tienen una portada de la CEP. Me fascina, güey, y me fascina que lo tengan en su currículum, pero por otro lado le dices a la CEP, oye, pero qué chingados, o sea, ¿cómo tienes además los títulos? Tamaños para venir a proponer eso públicamente en estos tiempos donde sabes que te van a aplastar, pero que además nos indica que no te importa la cultura, que no te importa invertir dinero en los creadores de cultura, güey, en los que te van a poner, y hubo unos a los que sí les pagaste, pero hubo otros a los que no les quieres pagar, entonces también explícame cuál es tu criterio. Y por último, explícame cómo es que alguien en la vida en tu grupo de directores permitió que salieras con esa comunicación si sabías que íbamos a ir encima de ti diciendo, ¿cómo que no tienes un presupuesto para las portadas? O sea, es el 2021, güey, no me vengas a decir que no tienes presupuesto para las portadas como gobierno que eres, no tienes presupuesto para estadios de béisbol, no es ni una ni otra, no son excluyentes, pero si le vas a poner dinero a un estadio de béisbol, si le vas a poner dinero a una campaña de que la gente se quede en su casa y no salas y cubrebocas, que está bien hacerlo, es una emergencia mundial, también tendría que haber dinero para las portadas de los libros, ¿no? Entonces, me parece como que alguien tendría que cuestionarlos de una forma profesional, diciéndoles, ¿cómo es esto? O sea, ¿me vas a decir que si construyes la nueva sede del Senado o de los diputados, ¿no le pagas al arquitecto? O sea, genuinamente tienes los huevos para decirme que ¿podrías sacar una convocatoria donde le digas, no te voy a pagar a un arquitecto? ¿O a un güey que construya una carretera? No mames, no mames, así de importante es el güey que te diseña la portada para tu libro de educación gratuita. O sea, me van a decir que en los, no sé en qué año fue esto, güey, pero las portadas que todos tuvimos en los ochentas y en los noventas, seguramente fue de artistas de los sesentas y los cincuentas. ¿Vas a decir que no le pagaron a esos artistas por usar su arte? Cualquier respuesta está mal, ¿no? Si me dices sí, le pagamos poco, está mal. Sí, no le pagamos lo de intercambio, está mal. O sea, tú como gobierno deberías ser el primero que le esté pagando a los artistas, sino ¿quién le paga a los artistas? Por eso a mí lo del incube y ya me quedaba en otra respuesta larguísima, te pido una disculpa. No te preocupes. A mí, cuando tuve, pude trabajar con Máfer Olvera y con Memo Galindo, en el lienzo capital, yo se los decía, se los decía con mucho amor, güey. Ellos venían de la industria de la música, de sonidos urbanos, y luego entraron a este puesto público, ¿no? Por Máfer Olvera y Máfer Jaló a Memo. Y entonces, yo les decía, güey, es la primera vez en mi vida, y no creí que me iba a tocar joven, porque me tocó a los treinta y algo, es la primera vez en mi vida, y no creí que me iba a tocar tan joven, que el gobierno pagara por arte. Y ahorita le están dando dinero, en mi cara y lo que yo he visto, porque le dieron a muchos artistas, le están dando dinero a Pony Hilda para Fox, a Smith, a Seger y a Itza Living, a Ricardo, por hacer murales de arte en México. No son murales comerciales, no son murales de propaganda política, son murales, y van a durar al menos cinco años. Me quito el sombrero, porque les destinaron presupuesto, güey. Y entonces, hoy lo veo y digo, no mames, la CEP. O sea, no mames que la CEP, no tiene dinero, güey. ¿Cuántos libros gratuitos tiene que imprimir al año? Y aparte, seguro, una portada de un libro, la han de usar diez años. No mames que no le puedes pagar a un artista un sueldo decente por ese trabajo comisionado. O sea, a mí, generalmente, me indigna. Y también me indigna que no tenemos el criterio para entender que lo de Saner y lo de Seger fue en otro momento, y ahorita que se lanza, sale al mismo tiempo la convocatoria y la gente en redes está criticándolos, ¿no? Y digo, güey, tómate el tiempo de investigar y de preguntarles antes de tirarles hate. O sea, todos, ellos y nosotros, todos deberíamos increpar a la CEP. No pelearnos entre nosotros, güey. Si el que está mal es la CEP. Y así como la CEP, imagínate todo lo que hay. O sea, antes en los edificios de gobierno, tú veías un mural de artistas contemporáneos de esa época, ¿no? Hoy, ¿a quién le estarán dando esos murales, güey? ¿Cómo se harán esas licitaciones? ¿Cómo se harán esas invitaciones? ¿Obligarán a algún artista que lo pinte y le dicen, sí, te deduzco impuestos? ¿En lugar de pagarle porque pinte? Pues es tan interesante sentar a esas personas y cuestionarlas profesionalmente, güey. No como ciudadanos enojados, como ciudadanos informados que les exigen una respuesta. Sí, es una locura. Creo que lo más importante o una de las cosas que más ha salido y se me hace muy importante que esté pasando es como la unión de que, de este círculo creativo que diga, pues no, ya no queremos ese tipo de convocatollas, ese tipo de tratos. Creo que es una de las cosas que que te motiva a decir de que, pues, ya la banda no se deja ese tipo de pagos. Exacto. Y que está chido, y que está chido que lo cuestionemos, ¿no? O sea, llegó un tiempo donde tenemos un alcance en las redes donde podemos hacer las preguntas, pero también me gustaría que nos informemos más y que sepamos cómo cuestionarlo. No porque yo lo sepa, ¿eh? De ninguna forma. Yo no tengo ninguna autoridad ni intelectual, ni moral, ni nada. solo que me toca ver los dos lados ahorita, me toca ver un artista al que sé que sí le pagaron y que me da mucho orgullo y por otro lado me toca ver amigos míos artistas indignados y digo, claro, todos debemos estar indignados, pero me encantaría que pudiéramos, o sea, es como lo de la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, el paso uno es que entendamos que está gravísima la situación, ya la estamos entendiendo, hombres y mujeres. O sea, ellas desde el principio lo saben, nosotros como hombres estamos apenas entendiéndolo, pero el paso que sigue es si ya la estamos entendiendo, ¿cómo nos organizamos para exigirlo? Y sí, las marchas están perfecto, todo lo que está sucediendo está perfecto, bien, también, ¿qué más sigue? O sea, ¿dónde está la siguiente queja profesional dura? ¿A quién tenemos que sentar y tenemos que exigirle, güey? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Ya por qué? Tenemos que pasar también del coraje en las redes y de firmar peticiones en change.org a que sí se hagan responsables, güey. ¿Sabes? Me encantaría que ya lleguemos a una cultura de la responsabilidad donde los hagamos responsables esos hijos de la chingada y a quien tengamos que quitar del poder lo quitemos. Pero no para poner a otro del partido contrario que promete una cosa falsa y tampoco lo hace. ¿Cómo vamos a exigir a que no nos vuelva a pasar, güey? Y a quien está en los poderes, el que sea el poder del que estemos hablando, tenga que mientras esté en su mandato cambiar cosas, güey. Que no se vaya limpio. Falta un chingo, güey. Sí, estamos en... Ah, es un proceso muy largo, ¿no? Como que debatir y ponerse de acuerdo y es como una construcción que lleva mucho tiempo. Pero le toca a nuestra generación impulsados por la sangre y el coraje de la generación más joven, que es la que viene empujando y rompiendo todo, me encanta, pero les toca a ellos y a nuestra generación empezar a mover cosas y cambiar la aguja, güey. Hacer que la aguja se mueva un poquito hacia el lado bueno. Porque está cabrón, está cabrón. O sea, ya no podemos esperar otros 20 años. Ya no. Pero no, me ibas a decir algo y yo sigo hablando horas, perdón. No, está chido, te digo, el invitado siempre marca como que la pauta del programa y está divertido, pero también no me gustaría que se alargue tanto el episodio. Esto de, ¿qué onda, te gustaría darle como que algún consejo a esta bandita que está empezando como a hacer sus primeros pasos en la gestión cultural y el querer involucrar a artistas? Esto de, algunas palabras para ellos o también para la banda que se dedica al arte ¿qué palabras te gustaría darles? Yo creo que primero para los que quieren gestionar arte o manejar artistas y ser inversionistas y así, hacen falta muchos, denle, aviéntense. Sí hay cursos, principalmente en otros países, en México yo creo que hay pocos, pero debe haber algunos. Yo no estudié ninguno, pero se puede estudiar y seguramente lo van a hacer mucho mejor que yo. Hay güeyes muy cabrones en esta vida como Anelena Malet y gente súper cabrona que hace Karen Uber que hacen gestión cultural súper cabrona, aprendan de ellas, métanse a ver lo que hacen, aviéntense, se necesitan más como artistas, se necesitan también managers, artistas, gente que haga galerías, gente que haga expos, gente que venda, gente que gestione muros, todo. Todavía el mercado es muy grande y está libre, aviéntense a hacerlo, eso es lo primero. Lo segundo es artistas gráficos y artistas visuales, lo mismo, o sea, aviéntense a hacer cosas, hoy las redes sociales los ponen en el ojo del huracán donde quieran, les pueden hacer conseguir fans de formas muy fáciles y muy económicas comparado con hace 10 años y también acérquense a quien gestiona cosas culturales y si ese que se acercan está lleno, vuélvanse sus propios gestores. Un artista autogestionado también se vale, güey, hay artistas cabroncísimos como María Conejo, como Maremoto, como todas ellas que son cabroncísimas, ¿no? Los límites no hay, hay gente como Roji que es un artista multidisciplinario que lo mismo tatúa, que diseña ropa, que inventa un personaje virtual que ahora va a ser un influencer virtual, hace escultura, pintura, ya pintó muros, va a hacer activaciones, el güey está cabroncísimo, güey, que nadie les diga que no más pintura o no más ilustración, no más, no hay líneas. Tienes artistas contemporáneos que ilustran y pintan como Kraken, pero que a la vez tiene una carrera dentro de agencias cabronsísima como director creativo y sigue trabajando para agencias y es un güey muy cabrón y sigue haciendo arte, fine art. Entonces, límites no hay, pónganse a hacerlo. Creo que lo que pasa es que en México tenemos una industria de la cultura muy chiquita que no está súper bien desarrollada como podría estar y mucho menos porque no hay apoyos de gobierno. Entonces, si no existen los apoyos de gobierno, trabajemos entre nosotros organizémonos como colectivo, la vida en colectivo es más fácil, eso es mercadorama, es la vida de colectivo. Cuando quieres, vienes y trabajas con mercadoramas, pero cuando no sigues en tu vida solito como artista gráfico chingón, hagamos colectivo e informémonos para empezar a cambiar las políticas del país. Vivimos unas generaciones donde nuestra respuesta era pues es que así es, así es este país, así es. Pues hagamos que este país no sea así, utilicemos el arte para cambiarlo y utilicemos la organización y juntémonos como colectivo porque el presente es colectivo y este país tiene que entenderlo y si el país no lo entiende, pues cambiemos a los que gobiernan al país, pero no por los otros que son idénticos a ellos, cambiemos el sistema enterito con lo que nos toque hacer y siempre el arte es como empieza uno a cuestionarse las cosas. Terminé. Terminé. Muy chidas palabras, Amet. Gracias. Pues muchas gracias por darte el tiempo, Amet. Espero que la gente haya llegado hasta el final, güey, porque con todo lo que hablé. Así de, ay, chale, yo me quedé en la historia de Alemania. De la historia de Alemania, caraja madre. La plática ha sido muy interesante, seguro a más de uno va a decir, quiero llegar a ese minuto final de YouTube. Qué chingón, güey, muy bien. Pues va, va, va. Oye, muchas gracias por la invitación. No, hombre, de nada, una excelente plática, hay mucho que aprenderte, está chido eso, esa parte de la cuestión, creo que, como tú dices, mientras no mandas anime, creo oportunidades, si eres oportunidades, crean comunidad y esa comunidad se empieza a crear cosas que van cambiando las cosas poco a poco. Correcto, totalmente. Pues muchas gracias, Ahmed. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? No, síganos a todos en redes, ¿no? A ti en Alex Lechuga, que haces unos murales muy cabrones y seguro ya te conocen, por eso escuchan tu podcast. A nosotros en Mercadorama, Haciendo Industria y el personal que es Ahmed Bautista, donde en realidad nomás publico a mis perros y comparto muchos pensamientos y cosas de gente que me parece súper inteligente y como mucho más pensante y todo y con mucha más autoridad que yo, entonces me limito como a compartir mucho de esas otras personas y de esas otras cuentas, pero en Mercadorama y en Haciendo Industria ahí sí publicamos de todo, todo el tiempo. Entonces síganos, compártanos, cuestionenos, tenemos un chingo que nos cuestionen y si algún día quieren nos echamos un live donde después de haber escuchado esto me hagan preguntas de lo que no hablé porque hablo mucho y no cuento todo. Sí, también saludos a la banda de Mercadorama que tiene artistas, amigos increíbles, Snakeheads, Salvador Vedano, mucha, mucha banda increíble, en serio, es un proyecto muy chido. Gracias. Gracias, gracias, perfecto, me encanta. Nos vemos en el siguiente episodio de Tonorama Podcast, adiós. Escuchen Tonorama, gracias, bye bye. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.